Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sección en el canal. Hace mucho tiempo que os comenté que quería darle un poco de vidilla al tema de los podcast o, bueno, charlas, como se dicen también en muchos otros lugares, bueno, pues siempre enfocándonos en el tema de los videojuegos con gente del sector y de las proximidades. Y bueno, me he decidido ya el paso, vamos a empezar esta, ¿cómo diría yo? Este capítulo de estreno, en esta sección, hablando del reciente Resident Evil 3 Remake, que bueno, ya sabéis que en el canal ya hemos tenido, pues, hace escasos días, un par de semanas, como mucho. Para esta primera entrega me he querido traer al amigo Zarkan, de Zarkan Games. Un saludo y bienvenido. ¿Cómo estamos, Zarkan? Muchas gracias por invitarme y sobre todo estar aquí en el estreno de esta sección, que yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo a la hora de hacer este tipo podcast, porque hay bastantes cosas que contar acerca de este remake. Sí, es que a mí personalmente el formato tipo podcast siempre me gusta, porque me lo suelo poner yo cuando me pongo a hacer tareas en casa o cualquier cosa, me lo pongo de fondo y la verdad que entretiene mucho, ¿eh? Entretiene mucho. Y bueno, he querido empezar teniéndote a ti, porque son muchas veces las que hemos hablado de hacer alguna colaboración. Muchas, muchas, ¿verdad? Durante mucho tiempo y demás. Y bueno, pues ya me he decidido y vamos a hacer un capítulo de estreno hablando del reciente Resident Evil 3 Remake, que bueno, tanto tú como yo hemos completado y por lo que hemos hablado un poquito, ahora les contaremos a nuestros señores oyentes qué nos ha parecido, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un gran juego, pero quizás no tan buen remake, ¿verdad? Para mí sí, desde luego no cabe ninguna duda que es buen juego, pero como remake para mí está suspendido totalmente. Bueno, antes de que empecemos, como siempre, saludar a todos los que estáis apoyando el canal con vuestras visitas y espero que este nuevo formato os guste. Os voy a dejar un segundito, nada, unos segunditos de música y ahora continuamos hablando con el amigo Zarkar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos aquí después de unos segundos musicales y ¿qué te parece, amigo Zarkar, si empezamos seccionando lo que va a ser esta pequeña charla sobre Resident Evil 3? Es separando, por un lado, las cosas buenas que tiene, que las tiene y muchas, y por otro lado las cosas quizás no tan buenas o al menos algo decepcionante, ¿no? Porque sí es verdad que yo, por ejemplo, esperaba, pues ponernos un ejemplo, un Nemesis un poco más, ¿cómo diría yo? Que estuviera un poco más encima de nosotros, ¿vale? Sí. Rejugando estos días que he estado rejugando el original, me he dado cuenta de que ahí somos mucho más acosados por Nemesis. Mucho más. Mucho más. Quizá también es verdad que, bueno, pues hace como apariciones más breves, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el original no recuerdo que nos persiguieran por un edificio mientras se está riendo el edificio, piso por piso, pero sí es cierto que en el original, digamos que los encontronazos son más numerosos. Exactamente. Y no solo eso, sino que se nota que el Nemesis del juego original es más orgánico. Aquí está más escriptado. O sea, tú sabes por dónde va a salir. Porque ya te lo esperas. O sea, sabes que va a aparecer ahí y que, de hecho, le quita toda la sorpresa. No es como, por ejemplo, otros títulos de esta índole, en plan survival horror, que te aparece un enemigo y no sabes muy bien por dónde te va a aparecer porque lo hacen de forma aleatoria. Uno de los principales problemas, o lo que yo creo que Capcom no se ha atrevido, es hacer un Nemesis igual que el original porque supongo que pensarían que para el jugador eso fuera demasiado frustrante. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que sí, son diferentes épocas y yo quiero dejar claro a todos los oyentes que no me estoy quejando de que cambien cosas en un remake. De hecho, lo prefiero. O sea, yo si fuera el escritor de una obra, ¿para qué voy a escribir la misma obra? La puedo cambiar. Pero la cosa es que, si la cambias, cámbiala para bien, no la cambies para mal. Y es que este Nemesis, yo lo noto pues eso, que está como muy escriptado, que apenas hay persecuciones, que sí, que luego hay combates contra él a modo jefe, pero que eso no debería haber sido lo cualitario. Bastante espectaculares algunos de ellos, ¿eh? Sí, es cierto. Son muy espectaculares, cambian de patrón y tienes que buscarle las vueltas. Ahí sí que puedo decir que tenemos a un Nemesis que en lo personal, en cuanto al original, está mejor hecho. Porque, quiero decir, los combates con Nemesis siempre eran todos iguales, salvo excepciones, como por ejemplo, cuando te lo encuentras en la fábrica muerta, o cuando te lo encuentras en la torre del reloj, o inclusive el enfrentamiento final, que van cambiando las cosas. Pero no, aquí, en cuanto a encontronazos con él, con el que tienes que luchar sí o sí, pues está bien llevado. Sí que tengo una queja acerca de la segunda transformación. Yo no la hubiera hecho de esa manera, porque parece un Likertoma-mau, en mi opinión. O sea, no sé. Pero es cuando sale del agua, ¿no? En el puente, cerca de la torre del reloj. Correcto. Ese Nemesis que parece un perro, no sé. Yo, cuando lo jugué, creo que lo comentaba con los suscriptores, me parece que le llamé Alien, creo. Porque, si te fijas, la cabeza es muy estilo Alien la que le sale ahí a Nemesis. A ver, a mí no me parece que la transformación esté mal, y mucho menos. El problema es que yo creo que, en el original, Nemesis empieza a mutar en una cosa rara, por así decirlo, cerca del final. Y ahí todavía queda el juego, ¿vale? Cuando ya muta en esa forma. Y es que esto, volvemos al punto de partida, y una de las grandes críticas que tiene el juego, muchos le echan en cara la duración. Bueno, yo tengo algo que decir a eso. El problema es que, a mí me da la sensación de que el juego está corto en escenarios, ¿vale? Los recortes que ha sufrido, bueno, recortes, digamos que no han sido recortes como tal, sino la supresión de escenarios, que, por ejemplo, en el original tenía mucha variedad de escenarios, algunos de ellos muy míticos, voy a ser el ejemplo de la Torre del Reloj, que aquí solamente aparece exteriormente por fuera, y es el escenario de un enfrentamiento contra Nemesis. Por lo demás, la Torre del Reloj no la vemos nada más que en una postal, yo creo, o algo así. Entonces, o en un documento que leímos. Claro, el problema es que la Torre del Reloj es un escenario muy mítico para los fans, y recordemos que este juego está hecho para los fans, ¿vale? Este juego está hecho para los fans, porque todo el que haya comprado, yo estoy seguro que todo el que haya comprado este Resident Evil 3, se esperaba un remake a la altura del 2, de la comisaría, que fue un remake que contentó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenías lo mismo que tenías en Resident Evil 2, con unos pocos añadidos, ¿vale? Y con una puesta al día en el tema de jugabilidad, en el tema técnico, te cambiaron algunos puzzles, un poco. Creo que es realmente en esa entrega, en Resident Evil 2, acertaron de pleno con los cambios. Eso es lo que quería el fan. Aquí nos vemos un juego mucho más enfocado a la acción. Ya de por sí Resident Evil 3 Nemesis estaba más enfocado a la acción, ¿vale? Y me he dado cuenta perfectamente, rememorándolo estos días que lo está jugando. Sí, hay una cantidad de enemigos y se nota que está más enfocado a la acción. Y munición. Y munición a punta para, sí. Pero quizás el aliciente o lo que hacía que, aunque fuese un juego más enfocado a la acción, bien es cierto que cuando te aparecía Nemesis, digamos que la munición no te valía para nada. Porque ya podías gastar hasta magnum, ya podías gastar hasta escopeta, que cuesta tumbarle al cabrón. Sí, y de hecho, hay que tumbarle dos veces. El otro día lo estuve comprobando, recuendo el Resident Evil 3 original. Tuve que emplear, me parece que fueron ocho cartuchos del lanza granada para tumbarlo la primera vez. La primera vez, es que es verdad, es que luego se levantaba. Pero luego se vuelve a levantarle y tienes que meter otra ronda, ¿sabes? Volví a la guerra y ya la segunda vez sí que conseguías el objeto especial. Aquí como le tumbas, en el remake, tirándole una granada. Efectivamente. Es que ahí está el rollo, ¿sabes? Eso, a ver, aquí el juego, las primeras veces que ves a Nemesis, sobre todo en la zona de las calles, donde está la tienda de donuts, donde está el supermercado y, bueno, pues toda esa zona donde te persigue. Es una de las zonas que a mí personalmente más me ha gustado del juego, junto al hospital. Ya hablaremos del hospital un poco más adelante y de Carlos. Es una de las zonas, yo pienso que está hecho para que cuando Nemesis te aparezca, la granada que tengas a mano y demás, te sirva para tumbarlo y poder irte a otro rollo, a otra cosa. Exactamente, porque si no realmente, por cómo está hecho, es muy complicado esquivarle. Porque es que encima te mete ese combo y te ha matado. Sí, efectivamente. Es así, no te da tregua. O le tiras la granada y le tumbas, o ya puede ser un fenómeno esquivando, porque si te engancha, porque encima corre más que tú, que es que lo cojonudo es eso, corre más que tú y salta, se pone delante tuya. Yo creo que si eso lo hubieran aprovechado más, siendo más orgánico. Aquí el principal problema que tiene el hecho de llevar a Nemesis es que no puede moverse a sus anchas. Ese es el problema, porque las calles de Raccoon City son tan cortas que, claro, pues no pueden... Yo sabía que lo que es el desarrollo de Nemesis en este remake no me iba a gustar, porque ya lo estaba viendo en la demo. O sea, ya en la demo vi cómo se comportaba este Nemesis y cómo el mero hecho de tú llegar a una zona sin ni siquiera irte de esa zona, como podía pasar en el original, que tú avanzabas pantallas y Nemesis dejaba de aparecer. Porque sí, porque estaba descriptado así, pero no te daba tanto la sensación. Aquí es que se nota un montón. Tú, por ejemplo, cuando vas a utilizar la manguera, o incluso si te pones en la zona de la manguera, ¿qué hace Nemesis? No te persigue. O sea, de repente parece que viene hacia ti y luego de repente desaparece como un Spiderman. Y tú lo ves y dices, pero tío, esto no puede estar hecho de esta manera. No puede estar hecho de esta manera. Más luego los encontradanzos que tienes con él en las calles de Raccoon City se basan en que tienes que correr para volver al mismo sitio encima, que es que me parece muy gracioso porque, digamos que... Es que no es que solo te dé la sensación de que vuelves al mismo punto de partida, sino que digo, coño, ¿y yo para qué he hecho esto? Si resulta que me toca volver al metro. Es que hay tantas cosas que están tan metidas con calzador o muy deprisa que hace que pierda, digamos, organicidad. No sé si existe esa palabra, pero creo que es así. O sea, se nota que este juego tiene una falta de desarrollo increíble porque si hubieran, yo qué sé, enfocado un par de añitos más, pero claro, tenían prisa por empezar el remake del 4, que ya se ha confirmado. Bueno, no se ha confirmado, son rumores, se está hablando de ello, pero yo no lo he visto confirmado por casco en ningún momento. Simplemente que están trabajando en cosas, pero eso es lo que corre la prensa. Yo creo que no se ha confirmado. Yo a lo que me refiero es que hay una filtración en concreto de Resident Evil 4, que el equipo este, M2, que es el que estaba haciendo el remake del 3, ¿qué pasa? Que ya en 2018, para que te hagas una idea, ya en 2018 dejaron a un lado el remake y se pusieron las pilas con el remake del 4. Digamos que según quieren dar a entender los insiders y gente que ha hablado así, parece como que Resident Evil 3... Era de transición, un juego de transición, es lo que me quieres decir. De transición y de prueba. O sea, para ver qué tal sale, para ver cómo manejamos el motor. Y eso para mí es un problema, porque no estás hablando de cualquier juego, estás hablando de Resident Evil 3, que hay mucha gente a la cual... Entre ellos tú, que es tu favorito de la saga, ¿no? Efectivamente. Y si me coges y me dices, oye, voy a hacer un remake del 3, que no me importa que cambien cosas, repito, o sea, me da exactamente igual. Pero si las cambias, cámbialas para bien. Amplíame Raccoon City. No veo una Raccoon City ampliada. De hecho, Nemesis, hay un momento, que es un fallo muy gordo para mí en el guión, que pasa a un segundo plano. O sea, digamos que hay una parte, la cual sobre todo, y parece mentira que diga esto, pero las partes con Carlos me gustan más que las que hago con Jill, salvo algunas excepciones, como por ejemplo, lo de los nidos de los Brain Dames. Esa parte me parece brutal, porque ahí sientes de verdad que estás jugando un Resident Evil, porque sabes que en todo momento te pueden aparecer esos bichos, vas por aquí, vas por allá. Sabes que tienes un pequeño laberinto sin ser una cosa muy loca, porque en cuanto a escenarios, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero son más simples que el mecanismo de chupete, la mayoría. A ver, no son escenarios muy grandes, por así decirlo. De hecho, esta zona primera que estás hablando de, bueno, que hemos comentado, la tienda de Donuts, el supermercado, todas estas calles con sus locales comerciales y demás, yo creo que podemos decir que es la zona más abierta que hay en el juego. Totalmente, totalmente. Porque lo demás es un desarrollo bastante lineal, avanza hacia adelante, y luego llegamos a la zona de la comisaría, que es que tampoco es que sea una mansión como la del primero, tiene su zona, pero en el hospital sí vemos una zona más estilo Resident Evil clásico. Pues eso, por ejemplo, la parte del hospital, ahí es donde digo yo, joder, si hubieran hecho esto de la misma forma, es decir, porque, joder, en el hospital, al igual que cuando estás con Jill en las calles, tienes un poquito de backtracking por el mero hecho de que, bueno, pues consigues la ganzúa y puedes volver atrás. Ojo que es un backtracking totalmente opcional, lo puedes hacer como que no lo puedes hacer, o sea, te da igual, no es algo que te obligue porque no es un puzzle en sí, aunque otra cosa, igual que el tema de los puzzles ya, lo de este juego me parece de risa. Creo que tiene dos, ¿no? Tiene dos. Dos concretos. Dos puzzles en concreto y vamos. El de, bueno, el que podemos conseguir un puzzle, que es el que hay en la estación de metro, donde tienes que ir diciendo el camino a seguir por el convoy, ¿verdad? Y cambiando. Que además, es que yo la primera vez que lo vi dije, uy, qué cosa más rara esto, no sé. Y te pone la solución en el propio mapa, que es lo más gracioso de todo. Sí, bueno, pero tienes que fijarte porque, claro, al principio vienen esas letras, que vienen solamente dos, te viene uno, dos, tres, cuatro, no sé. Curioso, ¿vale? No es que sea complicado, pero que dices, no sé, es un poco extraño este puzzle. Y luego, que recuerde yo, el de, bueno, hay uno de este de subir los indicadores, que tenían que poner todos, me parece que era el valor de 50, ¿era? Sí, que tienes que, para el tema de la vacuna, la temperatura tenía que estar a un 50%, las tres partes. Y es que encima me lo sé de memoria, es medio, alto, bajo, medio, alto, bajo. Vale, y tras esto, puzzles, puzzles, como hemos conocido en juegos como los primeros Resident Evil, y demás, puzzles, puzzles, o sea, puros, realmente no hay ninguno más. Ahí hay que buscar una llave, hay que buscar la manguera para apagar el incendio. Objetos que te van abriendo un poco el camino, por así decir. El camino, sí, pero poco más. Luego, aparte, lo que tú dices, lo de las que hay de Recon City y tal, que para mí, pues sí, da la sensación de que son zonas más abiertas y tal. Porque yo, por ejemplo, lo del metro. Yo el metro hubiera cogido, no hubiera costado nada coger, y como en el juego original, oye, pues date una vuelta por la ciudad y piérdete, y busca diferentes objetos para, digamos, que ese metro volviese a funcionar, o ponme un tranvía, como en el juego original, no me pongas el metro, ponme un... Porque luego, aparte, están los supervivientes en ese metro, y luego de repente llegan a meses y se los carga sin más. Yo pensé que iban a tener más enfoque o más cosas. Es como, por ejemplo, cuando al principio del juego vemos a esa parte en primera persona, que yo creo que es un comienzo muy bueno, la verdad. Aunque eché de menos, no lo voy a negar, eché de menos ese solioquio tan mítico que tiene Jill en el juego original, hablando un poco de... Bueno, pues no sabían qué hacer, van a pagar las consecuencias, para arriba y para abajo... Es cierto que cuando la ruleta del destino... Pues todo eso, si lo hubieran puesto aquí, hubiera estado guay. Pero, sin embargo, nos encontramos con una Jill que, en mi opinión, en cuanto a lo que viene siendo el enfoque que le dan, hay situaciones en las cuales me gusta y en otras no. Porque, sobre todo al principio, cuando vemos esa cámara en primera persona y vemos las diferentes cosas o los diferentes objetos que hay por su apartamento y que podemos investigar... Yo podría decir perfectamente que es como un pequeño homenaje a Resident Evil 7, ¿no? Totalmente, totalmente, está claro. Porque parece que sigue su estilo, ¿no? En primera persona, observas todo desde la vista del protagonista y luego, bueno, pues tenemos ese comienzo brutal con Nemesis entrando en el apartamento, en la casa de Jill, pero de una forma que te deja desde el principio diciendo ¡Madre mía! Arrolladora. Lo que tenemos aquí. Sí. Eso, por ejemplo... O sea, el que muestren a Nemesis tan pronto no me parece mal. O sea, me parece que es bastante correcto. Otra cosa que sí que podría decir, pues, por ejemplo, Brad. A Brad te le encuentras en aquel bar y le muerde un zombi de manera estúpida, hay que decirlo, porque eso, vamos, es como las muertes de The Walking Dead, a veces muy estúpidas. Sí. Porque eso de que le muerda el brazo sin más un zombi... Joder, macho, yo que sé, currátelo un poquito más. Haberme puesto, o yo que sé, o cuando le llamaba Brad a Jill para decirle que Nemesis va a ir a por ella, pues que él hubiera estado en la comisaría y que hubieras ido con Jill a la comisaría y que te hubieras encontrado a Brad en el patio de la comisaría y que Nemesis se hubiera cargado a Brad. Esa escena del original no la puedes suprimir. Esa escena ha tenido mucha crítica, yo hablándolo con gente, que no les ha gustado que a Brad, bueno, se haya convertido en zombi y le hayan eliminado el propio Carlos. Porque cuando luego tomas el papel de Carlos en la comisaría, tienes que enfrentarte a Brad, ¿sabes? Claro, claro. Que hubieran preferido, que hubiera seguido más el espíritu en el original y fue en el propio Nemesis de una forma letal y brutal, como deja de ver la primera vez que le ves en el clásico, que se carga a Brad con un solo ataque de tentáculo de esos que tiene y te deja bien claro... Te deja bien claro quién es Nemesis y... Soy Nemesis, prepárate la que te espera. Claro, y me hubieras cogido, me hubieras hecho un Nemesis dentro de la comisaría, que perfectamente la podían haber puesto en una sección un poquito más amplia en la comisaría y realmente sientes el tema... Pero en el original también era una sección muy corta, ¿eh? O sea, que en ese sentido sí han sido bastante fieles al original. Han sido fieles en ese sentido, sí. Pero quiero decir, añádeme eso y añádeme que Nemesis hubiera estado dando de por culo la comisaría. Que no hace falta que Nemesis... Porque yo qué sé, tú imagínate si me hubieras puesto a un Nemesis no hacía falta que corriera o que no corriese tanto. No hace falta. Puedes hacerla ya un poco más normal como la que se hizo con Mr. X en el 2, que a mí esa parte me parece brutal. No sé qué opinarás tú. Sí, sí, de luego. Lo que es la parte de Mr. X en la comisaría me parece, vamos, una de las partes más cojonudas que tiene el remake del 2. Porque el mero hecho... Sí, porque además en el remake del 2 la munición es mucho más limitada que aquí, que en este juego. Claro, claro. Entonces, si te quieres enfrentar a Mr. X ya tienes que tener en claro que vas a invertir una gran cantidad de munición. Sí. Que no te sobra. Que no te sobra. No, no, no te sobra para nada. De hecho, es lo que te digo. A mí me coges y me pones aquí a Nemesis también con esos pasos ahí. Pum, 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 pum. O incluso yo que sé que... No, no. Es que Nemesis se pega a carreras. Salta. Te lanza el tentáculo de lejos. A ver, sobre esto de Nemesis que estamos hablando yo te quería decir una cosa. Sí, dime. Sabéis que, bueno, lo sabrán también nuestros oyentes, que antes de que saliera el juego como un mes o por ahí, hubo una noticia en la red de que decían que, bueno, pues que Nemesis iba a ser implacable con el jugador, que se metería hasta en las zonas de guardado y demás. Eso es lo que permitieron. Y se montó un revuelo increíble con esa noticia, ¿vale? Esa noticia debió llegar a Capcom, a los oídos, y lo que yo creo, mi teoría, ¿eh? Ojo, aquí cada uno tendrá su teoría. Lo que yo creo es que dijeron, pues quizá el juego sí iba a ser al principio así, y a última hora le hicieron una pequeña modificación y dijeron, vamos a bajar un poco el nivel de Nemesis porque si no vamos a hastear al jugador, le vamos a castigar demasiado. Y entonces, pues, el jugador lo que va a hacer es frustrarse y va a rechazar el juego. Porque cuando a un jugador le frustras, ese jugador directamente rechaza el juego. Pero hay formas de frustrar y no frustrar, a ver si me explico. Es que una cosa es que no te frustre Nemesis y otra cosa es que lo hagas tan poco orgánico, por lo que te digo. Porque es que hay zonas, cuando lo juegas por primera vez, sí, sorprende, vale, perfecto. Pero es que luego ya la segunda vez, porque como no tienes más que un camino, que es otro de los problemas que le veo a este juego, que solamente tienes un camino, porque en el original tenías varias... A ver, en el original tenías que conseguir los ingredientes para poner en marcha el tranvía, que te llevaba a otra zona, por así decirlo, ¿vale? Pero, claro, tenías un ingrediente que a la punta del mapa, por así decirlo. Entonces tú elegías... Voy ahora por el aceite, voy ahora por el fusible, voy ahora por el calor de energía... Y Nemesis cambiaba sus momentos en los cuales aparecía. Efectivamente, dependiendo del orden que elegiera para ir a un sitio o a otro. Claro, y ahí estaba siempre la sorpresa, ahí estaba el aliciente. Aquí no lo tienes, porque... Yo es que ya directamente... Directamente, tú fíjate lo mal hecho que está, en mi opinión, porque el hecho es que tú ya vas con la granada porque sabes que es en este momento donde va a aparecer, porque es que está escritado a más no poder. Y ya te digo, hay un momento en el cual, cuando te le cargas en la torre del reloj, hay un momento de la historia que hace... ¡Bum! Porque desaparece Nemesis, y luego de repente vuelve a aparecer para cargarse a Tyrell, para arriba y para abajo, y luego de repente otro combate con él en la arena aquella que del puto Nicolai, que yo creo que es una de las mejores cosas que hay en este juego, Nicolai, o sea, Nicolai en cuanto a desarrollo... Es muy cabrón, Nicolai. Es un cabronazo como una casa, la verdad, o sea, eso sí que es verdad. Y es que ya te digo, tiene cosas buenas. Mira, Nicolai, por ejemplo, Carlos. Carlos en este juego da mil patadas al del original. Sí, porque el original no tiene mucha razón de ser. Yo ahora, rejugándolo, va... No sé muy bien el... Cuando crearon al Carlos, qué rollo le pusieron en plan... Sí. Soy el salvador aquí, el caballero de brillante armadura. No sé muy bien en qué pesaban estos de Capcom, pero de luego este Carlos está mucho mejor hecho, ¿eh? Bastante mejor. Ya no me refiero al aspecto técnico, sino... Su personalidad deja... Su personalidad. Sí. Deja... Deja de ver... O sea, se deja de ver desde el principio cómo es el tío, que es muy, muy noble, se le ve... Que simplemente él es soldado de Umbrella porque es para lo que trabaja. Para lo que trabaja, es un mercenario. Y, claro, cuando ya descubren en el laboratorio... Bueno, en el laboratorio es... Bueno, en el hospital, en la oficina del doctor, acuérdate... Sí, nace en el... Sí, con el archivo ese que había en el ordenador, ¿vale? Y descubre un poco, pues ya se da cuenta de que Jill tiene razón y de que aquí está untado hasta el apuntador, ¿sabes? Claro, claro. Una corrupción increíble. Ese enfoque, esa... Esa profundidad, eso es lo que me gusta de este juego. Porque eso está mejor llevado que en el original. En el original es algo anecdótico... Sí, juegas con Carlos para pasar esa zona y ya está. Y ya está. No haces nada más. Entonces, por eso digo, ¿por qué hay cosas que están tan bien hechas y otras tan mal como cosas relacionadas, ya te digo, sobre todo, ¿por qué me haces tan bien a Carlos? ¿Por qué me haces tan bien a Nicolai? Y, sin embargo, a Nemesis me la haces temible, sí, pero en ciertos puntos y sobre todo... Nemesis es que parece al principio del juego, cuando tú juegas la primera hora, dices, las voy a pasar muy putas. Cuando juegas la demo, cuando juegas la demo, dices, voy a estar muy jodido. Pero luego jugando el juego te das cuenta de que no es tanto. No es tanto. No es tanto. Tienes tus enfrentamientos con él y tal, pero realmente no es tanto. Y es que es el hecho de que si llevas granadas, en Nemesis le pierdes el respeto. Le pierdes el respeto. Es que no... No te sirve de nada. O sea, quiero decir, por lo que te digo, tú coges, llevas una granada, se la tiras, ¡hala! Hasta luego. Ya está. Ya no hay... Ya no hay más cogemos. Ahora que decimos lo del tema de las granadas y derribar a Nemesis, a mí, a mí, por ejemplo, pienso que cuando tú le derribas con una granada o como sea, la animación que está Nemesis en el suelo, que parece que se está recuperando y ves la bomba esa que lleva en el pecho que le está metiendo líquido como para reanimarlo, eso me pareció un detallazo. Me pareció un detallazo. Sí, sí. Gráficamente, que es otro de los puntos de los cuales podríamos hablar, gráficamente el juego nada que achacarle. De hecho, yo creo que está un punto por encima del 2. Tienen más detalle, sobre todo también en cuanto a lo facial, en cuanto a cómo está hecho el engine. Yo creo que está un puntito por arriba de lo que es el engine. Optimizado, porque recordemos que el motor es el mismo, el Resident Evil, el G5, pero simplemente lo han optimizado para dar un mejor resultado. Técnicamente, está por encima del 2. Y eso que el 2 ya luce a un nivel muy alto. Y los efectos de fuego, los efectos de iluminación, sobre todo, de las calles. Eso es algo que yo me quedé bastante ojiquilático. Por eso digo que a nivel técnico, es que claro, no puedes decir que es mal juego porque no es mal juego, porque a nivel técnico está bien pulido, a nivel jugable es divertido. Y tiene mucho ritmo, que te lo he dicho muchas veces. El ritmo del juego te coge empezarlo y no soltarlo hasta que te lo has acabado. Que más o menos suele rondar entre 6 y 7 horas. Sí, en modo normal. 6 y 7 horas más o menos. Y es otra de las críticas que le ha caído al juego que dice todo el mundo que es muy corto. Vamos a ver. Yo creo que comparando con el original andan a la par. El problema es que no es lo mismo un juego del año 99, que era el original, a hoy en pleno 2020. La gente ya se ha acostumbrado a que los juegos sean más cortos. Un juego de 6 horas hoy, si no hubiera sido ese, hubiera sido cualquier otro, le hubieran caído para los que te cagas. Lo que pasa es que yo me he notado y una vez más se les vuelve a pillar un poco los flecos a los medios que sí que han dicho que tal, lo han comentado como muy por encima el tema de la duración. Pero luego la gente que lo ha jugado dice, joder, es que es muy corto. Es muy corto. Y claro, a la hora de rejugarlo pues tienes, si es verdad que tienes el Resident Evil Resistance, se llama así, Resistance, ¿no? Sí, Resistance. Que yo lo probé un poco y me pareció una chusta. Y luego pensando, digo, joder macho, este tiempo y este dinero que han invertido en este modo multijugador que es para que compren DLCs en cositas, digo, se podrían haber aprovechado y a mí me he invertido y hacer una campaña un poco más larga con los escenarios que han suprimido, que ahora hablaremos de eso, Feliz, escenarios que había en el original suprimidos, Suprimidos. Sí, que los han quitado. El problema no es que el juego sea corto, el problema es que se nota, se nota que hay falta de desarrollo, muchos puntos se nota, un montón, y sobre todo por cómo avanza la historia de rápido, ahí es donde más se nota. O sea, que quieres hacer un juego frenético y tal, vale, me parece estupendo, pero hazlo con un orden, coño, es que los eventos del juego pasan muy deprisa, muy, muy deprisa. O sea, en cuanto conoces a Brad, a los pocos minutos ya conoces a Carlos, no hay apenas desarrollo entre Carlos y Jill, es como que está todo muy forzado, de repente, bueno, pues me voy de Raccoon City en el metro haciendo una misión en la cual, ya te digo, estás ahí en el nido, que eso está alargado artificialmente, porque son esos enemigos que tienes que ir disparándoles y luego... Sí, los que yo llamé son blancos, ¿no? son una especie de zombies... A mí me recordaron a los enemigos de Revelations, del primer Revelations, esos blancos... No, pero no me refiero a ellos, disculpa, me refiero a los Braindames, o sea... Ah, los Braindames, sí. Claro, sí. Pues esa parte está alargada artificialmente por el mero hecho de que tal, y hay muchas partes del juego que también están así, porque te ponen enemigos que te hacen instant kill, como puede ser un hunter gamma, que te les ponen ahí por el medio, y prefieren poner enemigos y que te enfrentes a ellos a hacer escenarios más currados. Entonces es cuando ahí se nota que realmente el juego es como que el escenario... Pero luego, en cuanto a acción, sí, va sobrado, va sobrado porque vas con un montón... Ah, que otra cosa, igual el tema de las armas. No tardas ni, yo que sé, ni 10 minutos en conseguir, yo que sé, una escopeta, una mejora, no sé, todo eso, si lo hubieran llevado mejor, para darte la sensación de que realmente estás en un juego de survival, pero es que aquí no hay survival. Sí, a ver, es evidente que es un juego que está más enfocado a la acción, pero lo que no me puedes decir, como he oído yo decir por la red, en foros y demás, es que es un Resident Evil 6, no es un Resident Evil 6. mucha bilis sobre el juego. El juego es un muy buen juego. No, 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 el juego es muy bueno, pero es... La crítica la estamos haciendo por la saga a la que pertenece, por ser un remake, ¿vale? Por ser un remake de un juego muy especial que debería, desde nuestro punto de vista, haber sido un poco más fiel, ¿vale? Pues muy, muy, como fue el 2 al original, usando ese patrón que el 2 fue muy fiel al original, con pequeños retoques, muy pequeños retoques, tuvo el 2 respecto al original, y la verdad es que les quedó un juego redondo, ¿vale? Bueno, sí es cierto que tenían dos campañas y demás, pero es lo que digo, que aquí, por ejemplo, el modo Resistant, yo creo que no lo está jugando ni Rita. Entonces, si tiene un 1% de... Que sabes que un modo mercenario siempre le gusta a la gente, echas en unas partidillas y a lo mejor hubieras quedado mucho mejor con la audiencia. Muchísimo mejor. Le añades los escenarios, vamos a hablar de ellos, Félix, ¿cuáles son los escenarios que faltan aquí? Pues mira, falta, por ejemplo, en la zona de la ciudad, el caso más sangrante, disculpa, el caso más sangrante, la torre del reloj, pero bueno, sí. Sí, bueno, la torre del reloj, porque es que además es un escenario que la gente recuerda por su puzzle, por su enfrentamiento, que tienes un enfrentamiento contra Nemesis ahí, que es donde Carlos toma el control, ¿vale? Durante el tiempo que Jill está afectada por el parásito de Nemesis y que es en ese momento, porque ese es un momento muy importante en la saga, ¿por qué? Porque es en ese momento en el que pasan los acontecimientos de Resident Evil 2, porque hay mucha gente que no sabe que Resident Evil 3 cronológicamente empieza antes que el 2 y cronológicamente termina después que el 2, ¿vale? Antes de que se me olvide, esa parte en concreto que tú dices, en la cual Nemesis infecta a Jill en el remake es una, lo siento mucho, pero es una patochada, o sea, de repente... le da una especie de saeta, sí, y ya está. ¡Oh! Estoy envenenada, venga, me desmayo. No, macho, o sea, en el original era pues conforme te estabas enfrentándote a él, porque podían haber mantenido la primera forma todavía, la podían haber mantenido y luego de repente, pues yo qué sé, que luego más tarde sí te hubiera tocado ya la segunda forma. Pero es que es lo que te digo, como está todo tan acelerado, tan acelerado, porque otra cosa igual, ¿por qué no cogen y hacen con Carlos lo siguiente? Podrían haber cogido perfectamente con Carlos, haberse llevado allí a la torre del reloj, que la tenías ahí, coño, la tenías ahí, haberte la llevado a la torre del reloj, la dejas que descanse y tienes un escenario de la torre del reloj que te recuerde, entre comillas, a la comisaría, porque tienes un montón de sitios a los que ir, un montón de puertas, tal y cual. No te digo... Un puzle tan chulo, que es el de la caja de música, no lo olvidemos. Joder, es que es mitiquísimo ese puzle, por favor. Y ya no digo que tengan que ser los puzles exactamente iguales, que no, ya digo. Bueno, y el puzle de la bolita de la bola de obsidiana, la bola de cristal y la bola de... ¿Qué era el otro? Pasado, presente y futuro, sí. Pasado, presente y futuro, otro puzle que estaba muy chulo. Muy chulo, sí. Y claro, pues qué pasa, que si haces eso, como digo, pones a Carlos ahí en la torre del reloj y luego de repente dejas allí, allí o lo que sea, haces cuatro cositas en la torre del reloj y después pues descubres que bueno, que puedes ir al hospital para, digamos, encontrar una cura con Jill. Ponme una sección de Carlos yendo por las calles de Raccoon City también hasta que llega al hospital. No, coges, haces lo siguiente, ves a Jill que está envenenada, fundido a negro y de repente apareces en el hospital y yo me quedé en plan de ¿What? ¿Dónde está la torre del reloj? Ahí es donde yo ahí noté una historia y ¿qué me dices, por ejemplo, del enfrentamiento de Carlos en el hospital con esa oleada de zombies? ¿Era necesario? Que ya sabemos que es un juego de acción, pero era necesario... ese momento me recordó cuando vi que empezaban a entrar Hunter también, digo, ala, aquí ya se les ha ido y venga, a meter todo ahí. Me recordó, ¿sabéis qué? Yo siempre lo digo, ¿vale? Cuando fue el lanzamiento del primer Revelations, en el juego en el que jugamos con Jill en el barco, bueno, ya sabéis, por la red, muchos portales de noticias y demás, no, Resident Evil Revelations será la vuelta a los orígenes de la saga. La leche. Mentira. Revelations es otro Resident Evil 4 más, otro Resident Evil 5 más, bueno, quizás no llegue hasta el nivel del 6, porque tienes que buscar más llaves y demás, pero yo recuerdo en Revelations una zona en la que los Hunter, jugando con Parker, el compañero de Jill, te salen en mansalva, o sea, en pandillas, te salen 4 o 5 de golpe y vas con la mano ahí pegando tiros a destajo. Y te quedas en munición porque están chetadísimos los hijos de puta, que no mueren ni a tiros y como no les tires granatas y sepas un poco cómo hacerlo, a mí, por lo menos, esa parte hubo un par de veces que sí que la palmé por la cantidad de bichos que salían. Claro, entonces, que no me digan, es una vuelta a los orígenes cuando los Hunters salen en mansalva. Un Hunter, uno solo, es un enemigo muy complicado. En este Reveil lo han hecho muy bien porque un Hunter solo te puede poner en apuros. Estoy hablando de los normales, no los beta, lo que salen en las alcantarillas. De hecho, a mí jugando el juego me hizo un instant kill uno de ellos y me cazó y adiós muy buenas. A mí también. En cuanto te ponen en cuidado, directamente hacen ese ataque en el que te arrancan la garganta. Sí, aunque aquí está mucho más censurado, la cabeza no te la arrancan. Bastante más, bastante más, bastante más censurado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, llega un momento que en esa zona que dices que empiezan a entrar todos los zombies por ahí, empiezan, te entran Hunter, te entra todo, llega un momento que tienes que tirar granadas, tienes que tirar, bueno, aliarte a tiros y ahí, pues, pierde totalmente la esencia de un survival horror. Totalmente. Se convierte en un juego, una escena muy parecida a la que hubo en Resident Evil 4 o 5, que es el asedio en la casa, en el caso de Resident Evil 4, y en Resident Evil 5, en la cabaña esa que estás ahí al lado de la asamblea pública, cuando te empiezan a entrar los infectados, está por el techo. Correcto. O imagínate también, hay una parte también en Resident Evil 6 que tienes que custodiar una tienda y no paran de entrar enemigos, pues también me recuerdo... Ah, sí, cierto, es verdad, en la campaña de Lyon. En la campaña de Lyon. Me recuerdo un montón, ¿por qué no paraban de entrar zumbí por la ventana? ¿Qué es esto? ¿Qué es y tal? Digo, hombre, esto lo habéis sacado. Entonces, yo digo una cosa, estamos volviendo hacia atrás otra vez, Capcom, porque ya habíais encontrado el equilibrio perfecto en Resident Evil 2 Remake, y ahora volvemos un poco hacia atrás, ¿para qué? ¿Para contentar a quiénes? ¿A Casuals? Porque es que... Además, el Resident Evil 2 vendió muy bien. Claro. Vendió muy bien. No sé las ventas que lleva este. Hace poco leí una noticia que llevaba, que había superado los dos millones, que está muy bien. Está muy bien. Pero claro, ese juego, ahora porque estamos en la situación en la que estamos con el tema de la pandemia, pero ese juego, si todas las tiendas estuvieran abiertas de segunda mano, los ibas a ver en las estanterías de segunda mano, a punta para. ¿Por qué? Porque es un juego que se lo va a pasar a la gente en seis horas, recordemos, seis, siete horas, y el Resident, si no le llena, porque casi nadie le está llenando, por lo menos de la gente con la que yo estoy hablando, pues al final coges y dices, a la tienda, me cojo un vale o lo que sea, o lo cambio por otra cosa y fuera. Ahora no se está viendo, ¿por qué? Porque no podemos salir de casa por el tema del confinamiento, pero una vez que pase esto, lo vais a ver en las estanterías de segunda mano a patadas. Cosa que yo con el 2, antes de que pasara todo esto, no lo veía mucho en las estanterías de segunda mano, sinceramente. Veía a lo mejor alguno, pero era raro. O sea, sí es cierto que pienso que como remake deja bastante que desear, pero vamos a decir las cosas buenas de este Resident Evil. Tiene un control magistral, eso no me lo puede negar nadie. Muy bueno. Hace poco estuve jugando un directo de Resident Evil 4, llevaba bastante tiempo sin jugarlo, subí al canal hace un par de años y quise jugarlo en directo comentando ahí con los suscriptores y es que tienes que ver el control. ¿Lo has cogido recientemente? ¿Lo has jugado recientemente Resident Evil 4? Lo jugué el otro día como me dijiste para recordarlo y lo noto que... Dime tu impresión sobre el control. Pues mira, el control sobre todo una de las cosas que más me toca a los huevos es que no puedes disparar mientras te mueves. Sí. Sabes, eso fue una de las cosas que más me tocó a las narices y luego aparte también lo... ¿Cómo podría decir? El giro de la cámara con el segundo analógico. Los giros de la cámara... El giro se asoma un poco nada más. Sí. Efectivamente, ese tipo de cosas o incluso, por ejemplo, hay veces que cuando quieres saltar por una ventana y tal no es tan orgánico como podría serlo aquí que directamente es que te acercas y saltas o haces esto o haces lo otro. Es más... No sé, es como más... Ha envejecido peor ese control. Sí, es verdad. Sí. Aún así... Yo el remake creo que le va a venir bien más que nada por el tema del control porque Resident Evil 4 es un juego grandísimo, ¿vale? Es uno de... Porque yo siempre hago como dos distinciones dentro de la saga, ¿no? Feliz, tenemos los clásicos que serían el 1, el 2, el 3 y el olvidado que es Code Verónica que es un gran Resident Evil que bueno, ya tenemos que hacer un podcast también hablando de Code Verónica que es muy buen juego. Encantadísimo la vida. Y luego, por otro lado, tenemos la vertiente más enfocada a la acción que son el 4, 5 y el 6 y los Revelations diría yo también. Los Revelations, sí. Sí. El Resident Evil 7 no sé muy bien cómo enfocarlo. Sí, es verdad que es un poco más estilo clásico pero al ser en primera persona yo diría que es como un tercer estilo dentro de la saga por así decirlo. Y el 8 va por ahí también. Bueno, por lo que se ha olvidado. Entonces, dentro de la vertiente de los juegos que tiran por la vertiente más acción para mí el 4 es el mejor de todos con mucha diferencia. Tanto a nivel de ambientación con sus cutreces, con sus el ahí está, no dejen que se escape, el teatro de ti, imbécil, cosas así. Son puntos pero que es que luego el juego tiene un ritmo brutal. O sea, desde que empiezas te engancha, te engancha y vas viendo escenarios. Escenarios que son que tienen backtracking, no lo olvidemos. Que los ves por el día y luego los vuelves a ver por la noche. Por ejemplo, el caso del pueblo que pasas por él varias veces porque es una zona muy abierta. No sé, es un juego que tiene un ritmo muy bueno. Este Resident Evil 3 tiene un ritmo muy bueno. El problema es que es demasiado corto. Es que, volvemos al año. Faltan escenarios. ¿Dónde está el almacén de farmacias? Por ejemplo, ese donde cogías el... Creo que era el aditivo para el aceite, ¿no? Mezclabas el aditivo con el aceite ahí. Sí, el aditivo del aceite, el pequeño pool de entre comillas que aquí se lo han puesto a modo de equipo. El monitor de la televisión, sí, que tenías que introducir la clave de la contraseña. Aquacure. Sí, y la escena en la que los zombies entran rompiendo los cristales y se cuelan al almacén y, claro, tienes que salir de ahí y está... Hay un montón de enemigos en esa zona. ¿Vale? ¿Dónde está, por ejemplo... Bueno, la central eléctrica sí está en esta entrega, pero, por ejemplo, ¿dónde está la gasolinera? Que solo se la ve de pasada en una cena cinemática mientras te persigue a Nemesis. Y directamente vuelves otra vez al metro. Sí. Entonces, es como, joder, ¿por qué no han hecho también esa parte más larga? ¿O por qué ha tenido que ser Nemesis y no una oleada de zombies? No sé. Es que estos cambios son los que más me chocan. Como, por ejemplo, a mí una de las partes, aparte de la torre del reloj, a mí hay una de las partes que me gustan bastante del juego, tío, es el parque, joder, el parque en cementerio. Sí, 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 muy bueno. Además que tiene un enemigo único que era ese gusano gigante que era un jefe de juego. Otro que también, otro que también, si hubiera estado en el remake hubiera sido la leche. La leche, es que no me hubiera cabido ninguna duda, pero Capcom no se ha atrevido. Las arañas, tampoco estaban. Los cuervos. Los cuervos. Los perros son meramente testimoniales. Creo que se ven dos, casi la zona del final. Dos en una zona en la cual... Sí, un almacén, ¿no? Antes de entrar a... Sí, antes de ir a la estación eléctrica. Sí, como una especie de almacén que hay ahí. Sí, ahí aparecen dos y luego otros dos cuando vas a la central eléctrica. Cierto, cierto. Y ya está. Cuatro perros en todo el juego. Es como, es como, bueno, vale, le metes ahí que encima están chupados de cargárteles porque tienes... Es que encima, otra cosa también que quería decir ahora que me estoy acordando. Cuando tienes oleadas de zombies y siempre te ponen un bidón dices, joder, pues qué fácil, ¿no? Es como que, ¿por qué no...? Si queréis que sufra un poco, ¿por qué me lo facilitáis tanto? Es que hay bidones, hay esto, cajitas de estas que hacen que los zombies se queden atontados por la electricidad o incluso algunos caen al suelo. Sí, como la que había en Resident Evil 5, sí. Es que está todo tan guionizado en el sentido de que cuando te vienen esos perros hacia ti, tú ya sabes que esa caja está ahí y sabes que si la disparas en el momento justo vas a poder pasar. Es que te lo puedes... Fíjate lo que te digo, para que un Resident como este, porque el 2, o sea, el remake del 2, la gran diferencia que se le ve a simple vista es que tú llegas a la comisaría y ahí te las apañas. Aquí yo no tengo la sensación de estar perdido en ningún momento, ni en ningún momento de decir... es un juego mucho más lineal. Muchísimo más lineal y en el sentido de tú decir, oye, no estoy perdido, oye, tengo el control en todo momento. Sé que hay tantos enemigos aquí y que eso nunca cambia, a no ser que cambies la dificultad del juego, que es verdad que cambian los objetos de sitio, pero eso, el tener que cambiar la dificultad de un juego para obligarte a que sea, digamos, algo más disfrutable, pues no lo veo, no le veo sentido, sinceramente. O sea, yo creo que la experiencia en el modo normal, que es como lo juegas, pues sí, es lo que te digo, te quedas con ganas de más. O sea, es buen juego, pero yo cuando lo terminé me quedé con ganas de más, de decir, hostia, que aquí me faltan un montón de cosas. Claro, falta, y a mucha gente le ha dolido eso porque, claro, sobre todo los que son fans de la saga se esperaban, pues eso, ver una torre del reloj, ver un cementerio, ver un parking, ver el parking ese donde te caías para abajo, que te salía... Todo, 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 es que hay unos recortes brutales, pero brutales, o sea, es que es como que han cogido todo, de repente, y, vale, que yo no digo, como ya he comentado, yo no digo que cambien cosas, que me parece estupendo, para jugar el mismo juego que el original, tengo el original, está claro, pero yo que sé, méteme nuevas localizaciones, méteme cositas nuevas, o no me quites, añade, no pasa nada, se pueden hacer... Te digo cuál ha sido, desde mi punto de vista, el gran pero que ha tenido este Resident Evil 3, que ha venido precedido por un Resident Evil 2 que es muy bueno. Claro, pero es que encima, no solo eso, sino que ha salido demasiado pronto, en mi opinión, o sea, no había pasado, no había pasado ni un año, bueno, sí, un año había pasado ya. Sí, porque el otro salió en 2019, en enero. En enero, vale, pues había pasado un año, pero ¿por qué tienen ahora esa manía los de Capcom diciendo, oye, que tenemos que sacar un Resident Evil cada año? A ver, si me sacas un Resident Evil cada año y tiene la calidad de este, en líneas generales como remake y todo, pues prefiero que nos lo saques, chico, espérate un poquito más, sácamelo. Claro, pero tenemos, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y es que estamos en 2020 y a finales de este año se produce el cambio de generación, ¿vale? Ese juego ha sido desarrollado, planeado y previsto su lanzamiento para las consolas de esta generación y el PC, ¿vale? Si ya lo hubiera retrasado más, casi se hubiera juntado ya con el lanzamiento de las nuevas máquinas de nueva generación. ¿Qué haces entonces? ¿Tendrás que hacer otra versión para esas máquinas? No. Claro, es que el problema, a ver, el problema es que ahora parece que con el tema de, bueno, la pandemia, que ya sabéis que estamos padeciendo todos, ya he oído rumores de que las máquinas de nueva generación se van a retrasar. Bueno, ya hay rumores, ¿vale? Hace dos semanas oí decir a Sony que no, que no iba a haber problema, ahora se les ha oído decir hace unos días que van a ser unidades seleccionadas o limitadas y ahora ya se oye decir que lo van a retrasar. No sé, realmente son muchos rumores. Yo, personalmente, hasta que no se confirma algo, no doy crédito a los rumores. Y también habrá que ver el catálogo con el que sale cada una. Claro, es que no se sabe nada de esas máquinas. Cuando tú te vas a comprar una máquina nueva de generación, tienes que tener un par de títulos o tres que te llamen realmente de esas máquinas. De momento ahora mismo no sé qué juego van a acompañar a PlayStation 5 o a la Xbox Series X. O sea, sí, sabes que a las Series X me parece que van a ir con el nuevo Halo, ¿vale? Que ya decían que se iba a retrasar y no iba a estar en lanzamiento. Sí. Entonces, ¿y PlayStation 5? ¿Qué juego van a venir con PlayStation 5? Con PlayStation 5 hay un juego que se llama Godfall, el típico FIFA y qué más. No, porque es que no se ha visto imágenes de nada. Escucha, Oscar, hay un juego que es exclusivo de PlayStation 5 y PC que se llama Godfall. No sé si has visto algún trailer. ese sí. Ese es el único juego así que ha confirmado exclusivo de PlayStation 5 a día de hoy. y solamente han mostrado lo que es el DualShock, el nuevo DualShock, el DualSense, que no lo han llamado DualShock 5, sino DualSense, que no tiene mala pinta a mí el diseño. Lo único que, en vez de color blanco, yo lo hubiera puesto de color negro. Pero bueno, sí, lo que estábamos comentando acerca de eso, de que sí, efectivamente, si el Resident Evil 3 hubiera salido ya en otra generación, pues sí, a lo mejor eso hubiera chocado bastante. vale. Pero, no sé, pues, saca lo que es el... Es que hay gente, hay gente que dice esto y en cierta parte puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo. En el mismo Resident Evil 2, ¿tú crees que podían haber cogido perfectamente por cómo está desarrollado este juego? ¿Tú crees que perfectamente lo podrían haber sacado a modo de DLC más que un juego? Hombre, no sé. A modo de DLC... Bueno, es que en el tema de los DLC se han visto de todo. No creo, no creo. Han querido saber, saber... A ver, ellos no son tontos, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que por mucho que nos guste esta industria, esto es un negocio, ¿vale? Obviamente... Y tiene que moverse el dinero. Sí, sí, sí. Eso lo principales. Está claro que es mejor poner el Resident Evil 2 por un lado y el Resident Evil 3 para vender más porque ya sabes... es sacar bien el Resident Evil 3 y quitar el Resistant ese que no pinta nada, ¿vale? Y hazme una campaña, un modo historia como Dios manda, no le quiten los escenarios que les has quitado, alarga un poco más el juego y ponle un modo mercenarios como el original y ya está. La gente, mira, aunque se hubiera mantenido el estilo de juego que es más enfocado a la acción con menos puzzles y tal, si tú pones la localización de la Torre Reloj, pones la localización del parque con el cementerio, pones el gusano gigante como jefe y en vez de ese extraño laboratorio en el que los USB salen antes de tiempo, no sé si viste el detalle, se supone que el juego, esto se lo digo a modo informativo a la audiencia, se supone que el juego está basado en 1998 y el primer USB salió en el año 99 la primera patente. Hay una analogía, sí, bastante importante. Entonces, bueno, pero bueno, es un detalle, una curiosidad. Ahora es perfecto. vuelve a recrearme la fábrica de residuos industriales que era el escenario final del Resident Evil 3 y vuelve a crearme los escenarios y entonces, pues, hubiera sido un juego igual, más enfocado a la acción y tal, pero con los enemigos que te has saltado, con los escenarios que te has saltado hubiera sido mucho más redondo y a pesar que yo digo que me ha gustado mucho este juego, no lo voy a negar porque me ha entretenido mucho, ¿vale? Han sido 6-7 horas pero 6-7 horas que las he disfrutado mucho. Mucho. Claro, el problema es que si yo no voy a tocar Resistant me he gastado 60 euros, precio oficial, entre comillas, 60 pavos por una campaña de 6-7 horas. Entonces, claro, ahí vienen las críticas de la gente. Y que no, ¿y qué es eso? Claro, que te gastas 60 euros y lo mínimo que esperas es que te dé rejugabilidad. ¿Qué rejugabilidad tiene este juego? Dime tú. Pues hombre, si quiere ver un trajecito nuevo y conseguir puntos para desbloquear al finalizar el juego, es lo único. ¿Cuántas cosas tenía el original? Diferentes trajes, epílogos, el modo mercenarios. Cierto, epílogos estaban muy bien además. Y luego aparte las diferentes tomas de decisiones que si lo hubieran hecho aquí la aleatoriedad. Eso también se ha echado falta. ¿Dónde están esas tomas de decisiones por ejemplo? Es que no lo entiendo porque podrían haber cogido perfectamente y ya que me haces a un némesis entre comillas guionizado, pues por lo menos si me pones la toma de decisiones pues yo sé un poco en qué camino puedo seguir en plan de bueno, pues me quiero enfrentar a él o como pasaba en la torre del reloj que te daba la opción de utilizar el foco para tirarle abajo o electrificarle. tú sabías que si lo electrificabas le tenías ahí dando por culo en un minuto pero eso tú no lo sabías porque claro tú lo juegas de una manera y tú lo terminas de una manera otro jugador lo jugaba y lo terminaba de otra manera porque había una aleatoriedad que era lo que me gustaba a mí del juego o sea tú a lo mejor en una partida te encontrabas unas hierbas verdes o unas hierbas rojas dependiendo de la partida que te toque y a lo mejor en otra partida no te encontrabas una mierda y a lo mejor pues te hacía ese toque más puñetero pero que a su vez a mí me encantaba o zonas en las cuales a lo mejor te aparecían cuervos y de repente no pues te ponemos a perros zombie o te ponemos incluso a zombies y yo decía joder esto es lo que mola porque no te da la sensación de que estés jugando al mismo juego otra vez sino todo lo contrario y aparte aunque las aunque las calles del juego original sean pasillos están mucho mejor llevadas no va a parar porque te da la sensación de que estás más en las calles que estás aquí que estás allá que tienes más sensación de perderte porque yo en el original yo muchas veces miraba el mapa y decía mira hay aquí una zona hay aquí otra zona hay aquí otra zona que es lo que comentábamos antes de las de las piezas y me voy aquí y de repente por el mero hecho a lo mejor de haber salido por la salida de emergencia me encuentro a Nemesis en esta parte y si hubiera achicharrado a los zombies resulta que no me lo encuentro y me lo encuentro más tarde son ese tipo de cosas las que me han faltado aquí un montón porque tiene mucha linealidad es uno de los principales problemas que tiene por lo general estoy de acuerdo contigo si es verdad que a ver estamos echándole mucho en cara al juego que falta muchas zonas pero también tiene algunas zonas nuevas no olvidemos que el tema de las alcantarillas yo creo que es una zona exclusiva de este juego que en el original no estaba aunque es de tránsito cierto muy de tránsito porque digamos que las alcantarillas yo las resumo en dos caminos diferentes en el primero te encuentras en lanzagranadas y todos esos caminos están llenos de dos o tres enemigos que te hacen instant kill encima por si fuera poco pero aún así no te sientes porque cuando coges el lanzagranadas y le tiras las granadas incendiarias a tomar por culo los jantaragama que no suponen un reto quiero decir que no son igual a lo mejor la primera vez que no sabes muy bien como tal y mueres pues vale mueres pero luego ya sabes lo que tiene pero acuérdate que hay un documento donde te dice cómo acabar con ellos que tienes que esperar a que abran claro abran la boca para dispararles ahí en el interior de su boca que es que te dan pistas encima es que encima te dan pistas tío y luego ya no solo los documentos cuando tú cargas a lo mejor alguna partida a mí lo que me tocan mucho las narices de los videojuegos de hoy en día tío es que te lo expliquen todo tanto en plan de yo siempre cojo no sé si tú lo haces yo en el menú acciones siempre quito los consejos porque no quiero que me aconsejen yo quiero averiguarlo por mi cuenta porque por ejemplo cuando luchas contra un jefe y te mata te sale una pantalla de carga y te dice ah pues es que resulta que es débil si le tiras sí eso es verdad eso es verdad lo he visto en algunos sí me acabas me acabas de spoilear tío ya me da igual ya no en Final Fantasy 7 también pasa o sea ya directamente me dice pues es que se mata sí ya vale gracias bueno en Final Fantasy 7 yo creo que lo que tienes que hacer es Final Fantasy 7 Remake nos estamos refiriendo sí tienes que tirar de la materia análisis que es la que te lo archiva pero bueno yo eso lo veo bien no eso no me parece bien me parece bien porque en el juego original estaba la magia libra y también te ayudaba a saber cómo derrotar a los jefes o cómo o cómo poder enfocarlo según la debilidad que tuviera pero bueno eso es otro eso es otro tema podemos hablar del remake del 7 también ¿qué te ha parecido el diseño de esta Jill? mira había mucha gente que se quejaba de que de que digamos a Jill le habían cambiado el traje del original o mi infancia tal y cual a ver yo puedo estar de acuerdo y no en un apocalipsis zombie tú vas con minifalda con botas altas y con un top no no es que eso era un poco un poco absurdo yo creo que el aspecto no me refiero a su cara sino su forma de vestir su vestimenta mucho más acorde esta que la que tenía en el original pero no te recuerda a Tomb Raider pues a mí me recuerdo un montón a Tomb Raider a ver si vea que los pantalones así ajustados bueno a ver no sé puede tener un parecido pero desde luego en un apocalipsis zombie no vas con botas altas con el fai y el jersey atado a la cintura es un poco absurdo es absurdo pero hubiera molado tenerlo no te digo yo que no porque por lo menos que te dé la opción vale porque tampoco hay que jugar se puede hay un código me parece que Tiendas Game creo que lo regalaba con un código si lo tengo si yo tengo la posibilidad de ponerle el traje original pero no es el traje original tampoco está cambiado está cambiado como no lo tengo no lo sé está muy censurado o sea lo que es el top en sí no es un top al uso o sea es no sé cómo explicarte y luego aparte también tienes como una especie de riñonera o de cartuchera mejor dicho que en el original no lo tenías que simplemente ibas así con el jersey aquí atado y tal y cual que por cierto hablando de de esos detalles del traje de Jill y tal y cual no sé si viste pero cuando estás jugando en primera persona que hay muchos detalles en la en el apartamento como por ejemplo que se ve que tenemos la gorra de los stars del traje de los stars lo viste eso sí todos esos detalles y y como por ejemplo también hay una parte que no sé si no sé si es que sería el jersey pero hay un jersey colgado en un perchero digo anda mira puede ser que este sea el jersey que por lo mismo original llevábamos así atado y tal y cual y es que el traje el traje de Jill ya te digo a mí no me a mí no me des gusto para nada como que tampoco me parece mal que le cambien el diseño que lo hagan más realista más me parece me parece incluso correcto el problema que yo tengo con Jill es un poco la personalidad que tiene en este remake si tú realmente te pones a pensar Jill no es que Jill no es que destaque mucho por sus diálogos porque cada dos por tres se está diciendo hostia puta no sé qué cabrón pum pum no dice otra cosa bueno no exactamente con esas palabras pero sí se la ve más como decir el término un poco más más reservada un poco más hastiada vale en el original era más más amable más comprensiva sabes pero si la comparas con el Resident Evil el primero de la mansión es allí es también un poco más más así más estilo como es en este no es tan amigable es un miembro stars no es no tiene la inocencia o la debilidad de Rebecca por ejemplo Rebecca Chambers Jill es mucho más fuerte y en Revelation también se la ve mucho más fuerte como tal se nota que es una mujer de armas de armas tomar pero es que me da la impresión de que en este juego lo han acentuado bastante porque es que hay partes en las cuales tú sobre todo cuando un emesis te pone a caldo porque joder vaya hostia se la mete o sea estaría muerta a estas alturas porque vamos cuando la coge cuando la coge de repente Nemesis que sale del muro así y la coge y la tira para atrás la lleva por aquí que si la tira encima del coche y otra parte que también digo que eso no se lo cree nadie es cuando Nemesis con el lanzacohetes te lo tira a la cara tío o sea Jill estaría muerta literal no sé si te acuerdas de eso hay una zona en la que además tienes que tienes que huir porque te está apuntando él desde lo alto con un lanzacohetes y te empiezas a disparar un montón de misiles los puedes esquivar realmente sí pero luego pero luego me refiero a la cinemática en la cual es una cinemática en la que ves que el misil es que le da de lleno a Jill o prácticamente o sea un lanzacohetes de ese calibre ya te digo yo que si te tira un misil aunque estés a 100 metros es que la onda expansiva te destroza y entonces yo dije ¿qué ha pasado aquí? o sea ¿de qué era el lanzacohetes ese de Chichinabo? o sea sí sí es que yo lo vi y dije esa escena no tiene mucho sentido y digo coño Jill está viva joder pues Jill es la puta ama así de claro pero luego sí que hay cosas de Jill que en este remake me gustan como que por ejemplo esa esa profundidad que le dan sobre todo al principio que a mí me parece que el comienzo es brutal nada que achacar sí el comienzo es brutal muy intenso sí me parece muy bueno la verdad toda esa parte para mí está perfecta el problema es lo de luego pero bueno el caso es que vemos como como Jill tiene una frustración muy clara acerca de lo que le pasó en la mansión no puede dormir tiene que tomar medicamentos y todo eso y todo eso lo ves porque ves elementos en el escenario y dices coño anda aquí tiene pastillas para dormir resulta que bueno pues se la ve que es muy dejada ¿no? está en un apartamento que dice que no puede dormir y luego esa escena tan buena esa pesadilla que sufre sí esa pesadilla me parece tremenda o luego también hay otra pesadilla con Carlos que se convierte en zombie que yo me quedé un poco de what the fuck y resulta que era una pesadilla evidentemente que se despierta ella y esto pero es que ya te digo hay veces como que como que sí que la mete más énfasis sobre todo al principio y luego de repente se queda en un segundo plano es como que sí está ahí tú la manejas tú la llevas pero no recuerdo que sea la Jill del Resident Evil 3 aquí yo diría que el protagonismo está un poco más equilibrado entre los dos personajes entre Carlos y ella si es cierto que por ejemplo la zona más de tengo que buscar una llave que me abre esta puerta para moverme por el escenario y dar muchas vueltas es el hospital realmente yo creo que es el hospital ¿vale? entonces claro con Carlos tomas el control creo que eran dos veces la comisaría y el hospital dos veces entonces claro eso quieras que no roba el protagonismo y es justo cuando con él yo noté la sensación de que estaba jugando más a un Resident yo también y que con Jill era más avanzar hacia adelante más avanzar muchísimo porque aparte en la comisaría vale que te ponen enemigos a punta pala pero realmente lo pasas mal porque coño o los leakers lo que cuestan los leakers tanto en el Resident Evil 2 Remake como en este los leakers lo de los leakers es una cosa que me parece una chetada impresionante primero por cómo por cómo están diseñados de que si te pillan o sea quiero decir si te escuchan no corras no corras porque vienen detrás tuya no sé cómo no me digas cómo pero siempre te enganchan o sea siempre te enganchan con la garra y te pueden dejar vamos tiritando tiritando y luego métele tus balas a un leakers que no te cargas en ese momento yo creo que con Carlos llevas el fusil y la pistola y lo único que le puedes dar es con el fusil vale y tienes que gastar un montón de munición se la beben los leakers se la beben te sale más a cuentas como he descubierto yo te sale más a cuentas dejarlos atrás o eso o tirarles una granada cegadora que te da tiempo de sobra meterte en la oficina de los stars tú le tiras una granada cegadora y con el sonido se quedan aturdidos empiezan a hacer y tú coges pum que otra cosa igual que me hace mucha gracia la escena en como Carlos entra adentro o sea ves que está el leakers a un metro de ti esa escena está muy mal hecha o sea tú ves a Carlos abrir la puerta para entrar en la comisaría coño que tienes un leakers detrás tuya tío date más vida o yo que sé podrían haber hecho como que entrara corriendo o algo yo que sé es que me parece me parece muy gracioso que el abre con toda la sutileza del mundo como si el leakers ahí nunca hubiera existido el leakers de repente desaparece digo uy este fallito cuidado este fallito cuidado luego sí la parte lo que es el protagonismo de Carlos hablando un poquito de él está más acentuado está mejor llevado aquí no es tan aquí no es tan como decirlo no sé tan inmaduro o tan que va de caballero en plan corazón latino como le decía yo en plan corazón latino ¿sabes? porque además es que el aspecto que tiene bueno hay mucha gente que ha dicho el aspecto de Carlos con esos pelos así y tal bueno creo que es brasileño de origen ¿no? brasileño correcto Carlos Oliveira sí al ser brasileño pues claro a ver el aspecto a mí me cuadra lo que pasa es que en el original le veíamos y era pues uno más uno más Carlos Baute Carlos Baute efectivamente o sea el puñetero Carlos Baute tío y aquí pues sí tiene ese aspecto más desalineado pues como como tiene que ser un mercenario de de umbrella tío que están ahí en plena calle pasándolo mal y y joder que otra cosa otra cosa que iba a comentar también de varias que estamos así comentando acerca del principio sí que creo que está bien hecho el principio pero yo desde mi punto de vista hubiera estado guay también que nos hubieran puesto aquella escena tan mítica de los de de algunos supervivientes siendo comidos por zombies o la policía que se ve es como que se ve todo muy rápido ¿no? también esa parte ¿no te parece a ti? es como que en la secuencia introductoria en la que está la policía abriendo fuego contra todos los zombies que que andan en bueno en manadas no en tropas diría yo más bien sí es que es como como que no te dan impresión de que ese apocalipsis se ve como también como muy acelerado es como que ya directamente con Gilles tenemos que salir por patas porque viene viene Nemesis detrás nuestra y luego nos encontramos con Brad y ya realmente o sea escenificaciones en el sentido de es como que ya ha empezado el apocalipsis no es sí vale a ver por ahí he oído yo rumores se han oído muchos rumores ¿vale? por un lado he oído rumores de que habría una especie de DLC antes del juego ¿vale? que te pone en faena del medio de apocalipsis todo esto son rumores ¿vale? no hay que no hay que tomárselo como sí como también lo del DLC de las cinco zonas efectivamente de eso iba a hablar las cinco zonas ¿qué pasa? que ahora van a sacar un DLC con cinco zonas porque la gente se ha quejado porque le faltan un montón de zonas respecto al original es absurdo no eso no creo y si lo hacen no va a ser gratuito como dice no no lo van a no lo van a hacer gratuito ni de coña o sea cuando quieres alargar un juego que sabes que te cuesta pasta no te lo van a dar de gratis esto no es bueno a ver si es verdad que en el Simbol 7 sacaron un DLC el de no soy un euro de Chris ¿vale? sí pero a ver no lo veo igual o sea no, no, no no tiene nada que ver si aquí lo que prometen es no creo yo ni siquiera fíjate lo que te digo no creo yo ni siquiera de que se les haya pasado por la cabeza a hacer un DLC con las zonas nuevas el juego se va a quedar como está a lo mejor ese DLC que vuelvo vuelvo a insistir es un rumor ¿vale? sobre un poco el comienzo de cómo se desata del todo la pandemia la pandemia y el apocalipsis en la ciudad pero vamos tampoco te digo yo que vaya a ser mucho más ¿eh? o sea si además por todo lo que dicen que prometen por eso digo que no puede ser gratuito ni de coña te prometen como dicen en estos DLC en las 5 nuevas zonas misiones secundarias te prometen backtracking y te prometen más exploración gratis no va a ser o sea es como si hicieran prácticamente una parte de juego nuevo ¿sabes? ¿y qué pasa? que te meten ese DLC y lo vas a añadir al resto del juego entonces Capcom nos estaría dando la razón de que es un juego que está inacabado claro si de repente me sacas el DLC después justificando eso eso quiere decir que el juego está inacabado al juego le faltan cosas porque a ver lo verificarían ellos mismos pues tenéis razón no hemos sacado esto porque no nos ha salido el prepucio o porque nos ha faltado tiempo ya está es así o porque directamente queríamos ponernos con Resident Evil 4 y esto ha sido de transición de paso y es que fíjate que es curioso Feliz que la mayoría de estos juegos de este año todos han sufrido retrasos pero Resident Evil 3 no anunciaron su fecha y salió pero ¿sabes por qué? porque yo creo que los rumores que dicen acerca del Resident Evil 4 son verdad y Resident Evil 3 lleva o sea finalizaron el desarrollo según las filtraciones y según los insiders a finales del año anterior ¿no? decían 2018 para ser exactos decían que ya estaba prácticamente acabado y que simplemente cuando ¿en 2018 finalizado? o sea antes de que salir incluso el 2 sí correcto o sea eso es lo que dicen o sea dicen que en 2018 no lo veo que me diga finales de 2019 4 o 5 meses antes me lo puedo creer pero ¿pero un año antes? ¿un año antes? ¿incluso antes de salir el 2 finalizado? sí porque es que a ver te explico es que estos es que estos dos juegos vale o sea mientras estaban haciendo el 2 ya estaban haciendo el 3 se hicieron de forma paralela sí eso lo tengo claro sí vale pues entonces ¿qué pasa? que entonces dejaron el desarrollo de este pero no del todo a ver si me explico o sea la parte digamos de historia de lo que es todo lo que es el guión y parte del motor del juego ya preparado y digamos todo lo que es el planteamiento de escenarios y tal eso lo hizo en 2 y en 2018 se pusieron con porque por así decirlo digamos que este juego está desarrollado por dos equipos distintos vale o sea en 2 estuvo hasta 2018 con él y luego ellos se pusieron de lleno con un equipo que no sé si sabes bueno por los rumores que corren el equipo que está detrás de Resident Evil 4 a ver que es parte del 2 y del del 3 tenemos creo que tenemos una visión distinta yo lo que he oído es que M2 es el equipo que dices tú está formado por ex desarrolladores de Capcom y de Platinum Games y de Platinum Games correcto vale pero esos han sido los que han hecho el desarrollo entero del Resident Evil 3 no una parte entero pues según lo que dicen no fue así o sea según lo que dicen no, 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 no sí, sí, sí yo tampoco esos mismos los que han hecho este Resident Evil 3 son los que van a hacer el remake del 4 si el rumor es cierto si el rumor es cierto por supuesto pero es que dicen que de hecho cuando en 2018 se pusieron ya las manos a las obras a hacer Resident Evil 4 y supuestamente lo quieren sacar en 2022 por lo tanto llevaría cuatro años de desarrollo y una de dos estamos hablando de que cuatro años de desarrollo para un juego son muchos años de desarrollo vale pero tengamos en cuenta Feliz que Resident Evil 4 es un juego mucho más largo claro mucho más largo efectivamente lo tienen que hacer efectivamente tiene que haber más tiempo de desarrollo lo último que he leído yo es que son muchas más personas para Resident Evil 4 bastantes más bastante más pero que hayan empezado con Resident Evil 4 en 2018 no lo veo si te digo que puede ser que a finales del año anterior en 2019 o a mediados incluso hayan empezado con Resident Evil 4 eso sí me lo puedo creer pero desde el 2018 es decir sin haber salido ni siquiera el 2 a la venta empiezas a hacer el 4 tú date un poco fuera de lugar tú date cuenta que si mantienen el mismo engine que ya tienes el motor sí el motor además han dicho que funciona muy bien en la nueva generación el Resident Evil Engine que lo han probado y que funciona muy bien el motor eso dicen que lo van a lo van a ampliar mucho más todavía que eso se va a ver el año que viene optimizar que ya hablando así un poco de esos detalles del Reign Giant es lo que te digo o sea si ya tienes el motor ya tienes el control ya tienes cierta parte de lo que puede ser al principio un desarrollo que lleve más tiempo en un videojuego pero es que solo en tema de escenarios Resident Evil 4 es un juego que la primera vez que lo juegas puedes echarle 20 horas fáciles o sea estamos hablando del triple o un poco más de tanto Resident Evil 2 como Resident Evil 3 no es lo mismo correcto más luego lo que te traiga aparte si te trae algo o no te vuelven a poner otro multijugador como el Resistant ese que le ha gustado nada más que a ellos a los que lo han hecho pues sí porque es que te puedo asegurar que en Steam o sea tú lo ves y es de risa lo está jugando un 1% de personas que yo creo que son los más freaks del planeta porque otra cosa que no tengo vamos que no quiero que nadie me diga ah tío ¿por qué te metes con la gente? no 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 a mí cada uno que juegue a lo que quiera yo no soy de esos que dicen que porque juegues a Call of Duty o FIFA eres un gilipollas como dice mucha gente a mí me da igual cada uno que juegue a lo que le dé la gana pero cuando algo está mal hecho está mal hecho para mí y porque la gente no quería eso la gente quería un modo mercenarios tú hubieras puesto un modo mercenarios Capcom aquí en Resident Evil 3 Remake y yo te puedo asegurar que este juego vende como churros como churros un modo mercenarios aquí hubiera sido pero tremendo con diferentes escenarios nemesis dando por culo y a tiros a tiros y cooperativo y echándote las risas con los colegas eso es lo que la peña hubiera querido aquí en Raccoon City déjate de escenarios alternativos no Raccoon City las calles de Raccoon City hubiera sido vamos tremendo bueno yo creo que es un buen momento para tomarnos un pequeño descansito ¿vale? vamos a dejar un temita musical y ya vamos con la zona final porque del final hay que decir unas cuantas cosas sobre todo esa escena mítica tan peculiar con el que termina el juego ¿vale? así que unos segunditos vamos a dejar un poquito de música y ahora continuamos Música 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 Bueno estamos de vuelta ya después de habernos hacía un poquito los ganates y habernos refrescado y bueno vamos con el final Zarkhan que nos queda pues eso analizar un poquito que nos ha parecido el final del juego el escenario final que es un escenario nuevo es otro laboratorio más de Umbrella recordemos que en el original era una planta de residuos reciclados ¿no? algo así o de residuos químicos o como era sí bueno el escenario era conocido como la fábrica muerta sí era una planta de residuos tóxicos sí en el que me acuerdo que había un puzzle muy curioso sobre las piezas de puzzle ¿te acuerdas? tipo Tetris mira por favor ese puzzle me trae por la calle la amargura es que me llevó bastante me llevó bastante la primera vez primero que no lo entendía y segundo que hasta que le pillé el rollo tío porque es que lo jodido de ese puzzle es que lo que vienen siendo las piezas que hacen huecos te la encuentran como una o de dos ¿sabes? no sé era un poco extraño cuadrar todo eso hasta que luego le pillas el rollo y dices vale hay que digamos nivelar las tres para que queden de esta manera está guay me gustó muchísimo la verdad el puzzle creo que es uno de los más de los más completos del juego diría no sé ese era el escenario original pero aquí se nos presenta un nuevo laboratorio de Umbrella en el que nos vemos en el que vemos como enemigos los zombies principales que hemos visto aquí vestidos casi todos de científicos o de doctores sí y esa nueva variedad de vamos a llamarlo no sé son las criaturas que hemos hecho referencia antes que a mí me recordan levemente a los de Revelation que son como yo lo llamé los zombies cabezas de huevo realmente hay que meterles una cantidad de munición para tumbarlos una cosa Oscar un apunte esos zombies que tú dices se llaman cabezas pálidas y ya aparecen en el modo Ghost Survivors de Resident Evil 2 Remake lo digo como apunte para que por si no lo sabías sí bueno a ver saberlo como tal ahora que me lo dices es posible que lo relacione no recuerdo exactamente porque Ghost Survivors le di creo que jugabas con hasta 3 o 4 jugué solamente con Robert Kendo y con la hija del alcalde la hija del alcalde sí algo así no me acuerdo bueno y no recuerdo con Robert creo que no era cuando jugabas con ella con la chica me parece que sí salían y con Hank los cabezas pálidas sí bueno pues que tenías que gastar una cantidad de munición que yo dije madre mía escopetazos le esperabas un disparo se volvían a levantar digo pero bueno no mueren llegué a decir pero bueno como es posible son muy eso me toca pelotas porque básicamente lo que te dice un documento que te encuentras es que le tienes que disparar de una forma muy muy fuerte es decir con una magnum o con la escopeta totalmente modificada a la cabeza y varias veces porque si no no mueren porque parece que al recibir el impacto regenera regenera ¿no? se regenera el daño se regeneran si le disparas a cualquier sitio que no sea la cabeza la cabeza cuesta pero claro sí que pero ya te digo con la magnum sí que sí que mueren o sea mueren fácil pero la magnum la tienes que tener modificada del todo porque hay una hay una pieza de la magnum que yo la primera partida me la dejé sin querer que es la que te encuentras detrás de creo que es cuando te encuentras a Tyrell un poquito antes de encontrarte con Tyrell que te lo encuentras detrás de un panel de mandos te encuentras ahí la última pieza de la magnum pues yo me la dejé la primera vez sin querer porque no o sea no me di cuenta ¿no? o no pensé que piezas de mejora de la magnum ¿cuántas hay? ¿hay una o dos en el juego? hay dos dos pues me parece que yo también me la dejé porque creo que yo solo llevaba una mejora tendría que revisarlo ahora mismo no me acuerdo si llevaba una mejora o dos pero una seguro una si lleva que en el hospital me parece que es no en el hospital realmente en el hospital es cuando consigues la magnum más luego es que ya te digo hay creo que hay una mejora en la parte del almacén este donde te encuentras a Nicolai y tienes que hacer ahí es donde conseguí yo la mejora esa es la mejora pues esa es una y luego hay otra más en donde entonces yo creo que me la dejé también quiero recordar que eran dos porque es que la la magnum luego se vuelve muchísimo más potente ya te digo a las cabezas pálidas estos te duran nada un asalto ya te digo y si son enemigos que están puestos ahí para putearte en esa zona en concreto si no la zona es mucho más corta o sea que bueno la alargan poniendo a esos enemigos y tal ese puz de queso y si el puz de que hemos comentado antes que era el puz de la vacuna realmente que hay que ajustar unos indicadores no tiene mucha dificultad tampoco es trastear un poco hasta que des con la combinación hay un puz de hecho muy parecido en Resident Evil 3 que es el de la gasolinera que me recordó mucho prácticamente similar si es bastante es bastante similar porque de hecho yo siempre el puz de la gasolinera del original lo resuelto al tuntún no sé si tendrá la estrategia casi todo el mundo yo creo yo le doy a los botones pip 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 pop pop vale ya está venga es que sale aleatorio de hecho yo he visto alguna que otra guía para saber digo esto yo creo que tendrá algún patrón y no la gente te dice que pulses a lo loco ya vale gracias entonces te voy a hacer caso ¿sabes? yo pulso a lo loco y ya está y sí con este me pasó exactamente lo mismo aparte que bueno a diferencia es que este son solo tres botones y tres tipos de de pulsarlos ¿no? que lo puedes poner en medio, alto bajo medio, alto bajo medio, alto bajo y vas combinando y te sale te sale te sale solo no tiene nada que ver como por ejemplo si lo comparamos con el anterior hay un puzzle que me gusta muchísimo de la parte final del Resident Evil 2 que es cuando tienes que ir tienes que llenar el herbicida ¿no? y hay como un nivel de agua para llenarlo ¿no? si te acuerdas de ese puzzle en concreto que tienes que ir llenando llenando poquito que si a lo mejor te pasas llenando otra vez vuelta a empezar y ese puzzle me gustó mucho tío y aquí bueno sí se puede decir que es un puzzle pero nada complicado vamos no es de pensar para nada no es de pensar bueno y tras pasar por unos cuantos enemigos el puzzle que hemos comentado y poquito más llegamos al primero de los dos enfrentamientos finales contra Némesis con Némesis que es como lo llamo yo una especie de coliseo un foso ¿no? con distintas torres en la que bueno pues nuestro amigo se va a poner muy pesado y se van a poder a dar vueltas a saltar y que tiene un ataque que es demorador recuerdo que es que te da dos impactos si no recuerdo salta y te da como dos impactos ¿no? con uno de los tentáculos puede ser efectivamente de hecho puedes tener la mala suerte de que se abalance contra ti y te coja y te tire y si 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 es bastante es bastante puñetero si te fijas tiene prácticamente el mismo patrón que el que el que el enfrentamiento anterior solo que la diferencia está en que luego de repente aparece Carlos y te dicen que torreta está Némesis para tú disparar a esos botones ¿no? si porque hay unas torretas en la que alrededor del escenario en las que Némesis se queda ahí como parado enganchado en una de ellas y mientras por la parte de abajo nos van saliendo unos cuantos zombies que lo único que hacen es tocar un poco las narices pues mira es tocar un poco ese tipo de cosas ese tipo de cosas del juego me gustan tío porque son divertidas tienen diferentes patrones y es lo que yo recuerdo de como de como tiene que ser un jefe en un juego que dices vale esto si o sea porque incluso no hemos hablado antes del enfrentamiento que tienes con Némesis en la en la torre del reloj pero eso de usar las minas que si luego digamos pones la mina en un sitio él cae vas con la escopeta y tienes que dispararle en ese punto débil aquí se repite un poco esa historia y lo que dices tú de este primer enfrentamiento en el laboratorio que te salen los zombies que te salen por diferentes zonas son cabrones porque tienes que estar pendiente no solo de Némesis sino también de los zombies que le metas un toquecillo y a mí es un combate que en lo general me gustó me gustó mucho y luego tenemos la segunda fase por así decirlo que es un combate en el que bueno Némesis ya ha mutado tanto que es una masa enorme viscosa que a mí personalmente me recordó mucho a cuando Pirkin muta ya en su última forma en Resident Evil 2 cuando va en ese tren y es pues lo mismo una masa enorme viscosa parece que todos todos los monstruos aquí finales acaban mutando en masas enormes sí viscosas en el que tenemos con la ayuda de un pequeño cañón que hay que hay que recargar pegarle un par de zambombazos y Némesis será totalmente historia hasta luego la verdad es que aquí tengo que hacer una lanza a favor al remake creo que está mejor llevado que el enfrentamiento final del original es más sí recordemos que en el enfrentamiento final también había un cañón y lo que simplemente tenemos que hacer es que Némesis cuando dispara el cañón se pusiera en medio del tiro del cañón vamos el área de efecto del disparo del cañón correcto dos veces y estaba muerto aquí sin embargo digamos que no solamente tenemos que disparar a esos núcleos a esas póstulas como lo llaman en el juego que luego también tenemos que hacer como se hacía en el original que teníamos que activar diferentes baterías que están en diferentes posiciones con cuidado efectivamente de que Némesis no se vuelva a regenerar y porque tiene un ataque que es un instan kill no sé si se te ha pasado a ti te coge te engancha y te muerde y adiós muy bueno la verdad es que yo lo maté a la primera y me parece muy sencillo si no es sencillo la verdad yo yo vamos no tuve tampoco ninguna complicación si es verdad que al principio me quedé un poco pensando y que tengo que hacer con este hasta que vi los núcleos esos y dije ah vale supongo que habrá que disparar aquí pum 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 de hecho de hecho luego es lo que te comentábamos de las pantallas de carga te lo dice el juego tienes que disparar a las póstulas de Némesis no me jodas tío déjame ya con el spoiler pues luego ya cuando te le cargas hay una frase que dice Gil que me encanta que es lo de la próxima vez pilla la indirecta y hace y lo revienta esa escena por ejemplo dije yo ole tú ole tú Gil es la escena que ha venido a suscribir a no querías stars Thomas Stars en el original que de hecho si lo dice pero en una zona que yo dije ah tío yo le oí decirlo un par de veces una vez ya me acuerdo que fue en la escena del edificio en llamas en que te va persiguiendo Némesis exactamente ahí lo dice o también cuando te está persiguiendo en el metro que le dice a Carlos aléjate que yo me encargo de distraerte y te dice no querías estar pues toma stars ven a por mí o algo así dice y se va y bueno dije vale se me la ha cambiado pero tampoco pasa nada yo creo que la escena final está chula como se carga a Némesis y que realmente no es el final del todo porque sigue comentando Oscar si tenemos una escena después en la que bueno pues vuelve a aparecer quien si no nuestro amigo Nicolai que estaba desaparecido vale y en la que bueno pues cuando parece que nos tiene contra las cuerdas interviene Carlos vale y recordemos que teníamos un vial de la vacuna ¿no? correcto si así es que bueno en medio de un forcejeo Nicolai dispara al vial de la vacuna y la vacuna se va a hacer puñetas a hacer puñetas la vacuna que supuestamente podría bueno pues revertir bueno no sé si revertir pero por lo menos ayudar a que no hubiera más contagios correcto bueno pues después Jill consigue disparar a Nicolai me parece que es en una están ahí como en enfrascados ahí en en un cuerpo a cuerpo con Carlos y bueno disparamos a a Nicolai que se queda ahí y podemos escapar ya de la City con Carlos en el helicóptero en el que supuestamente iba a escapar Nicolai en un principio ¿no? y yo creo y yo creo realmente no queda muy claro si sobrevive o no tengo ahí mis dudas de si sobrevive o no Nicolai ¿tú qué piensas? yo creo que no porque una de las veces que la cámara enfoca la escena parece que está bien muerto pero bueno ya sabemos cómo esto es lo mismo para mejor otra entrega futura pues sí está por ahí de todas formas Nicolai se ve claramente en este juego que él va por el dinero que le importa la mierda tanto a Umbrella como quien sea él va por el dinero porque paga a Umbrella si en vez de pagar a Umbrella pagar a el alcalde yo qué sé los Star por ejemplo cogería y no no traicionaría a los Star ¿me entiendo? sí para todo es un juego él se mueve por el dinero punto él va por el dinero no deja bien claro y le gusta jugar con Jill porque cuando la tira al foso y dice que se enfrente con Nemesis a ver si me das un buen espectáculo a mí lo demás me la suda y los datos de combate sí sí los datos de combate como si fuera Wesker aquí ahora ¿sabes? o vale está bien la verdad no además que aquí el comentito que le dan a Nicolai me parece me parece más interesante que en el que en el original Nicolai está Nicolai es un cabrón es así y cuando y cuando lo que decimos de que si sobrevive o no hombre a mí me gustaría mucho pensar que sobrevive si le acabas de tirar un disparo al cuello ¿sabes? que le ves así que está o en el cuello o en alguna de estas zonas así que que joder y además con la ciudad infestada de zombies y tú ahí en un no te da tiempo a salir porque el misil viene y adiós muy buenas o sea morirá y se acabó lo que se daba en ese sentido es exactamente igual que el original un misil que destroza todo Raccoon City y en el que una escena en la que vemos a Jill diciendo que bueno volveremos a saber ya lógicamente porque se sabe que en punto de las entregas pues también aparece nuestra amiga Jill y luego tras los créditos viene una escena bastante curiosa ¿no? se ve el vial de la vacuna en el que bueno pues lo disparó Nicolai y se ve a alguien cogiéndolo que yo creo que debe ser Jill o a lo mejor es otra persona yo yo no te sabría decir quién es es que no queda no queda muy claro hay gente que achaca que porque como tiene así una parte verde es Chris yo cosa que no creo porque yo he visto ese brazo y me parece más femenino más femenino sí totalmente y aparte que no sé creo recordar que el brazo de Chris o sea o el brazo de un hombre en general es como un poco más peludo no es tan no sé igual sí igual sí es igual sí es Chris y nos quedamos locos y tal pero entonces yo lo que no sé es por qué han puesto esa escena la verdad porque qué quieren hacer o qué quieren yo tampoco entiendo muy bien el significado no sé no entiendo ese significado es como que la han dejado ahí y puede ser que a lo mejor Capcom cuando ya vayan teniendo cosas nos vayan a empezar a dar la chapa porque también te voy a decir una cosa Capcom nuestro lío pero muy bien porque resulta que lo que había hecho un boquete la comisaría no había sido Némesis no 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 había sido la C4 de Carlos sí dije muy bien qué listos qué cabrones o sea estáis dando la chapa por Twitter diciendo mirad este este agujero parece que algo grande pasó por ahí la gente haciendo teorías y conspiraciones que me hacían mucha gracia diciendo vamos a ver aquí yo creo que por la altura yo diría que por aquí está claro que va a aparecer Némesis y además os puedo decir el camino que tiene guiado de las teorías que se forma la gente en la cabeza y luego resulta que que era una patochada que era que era Carlos que que tiraba la C4 y se cargaba toda la manada de zombies y a Dios muy buena ¿sabes? que es como que en serio o sea hasta esto nos habéis trolleado Capcom muy bien es que fue fue una parte que la verdad me hizo mucha gracia cuando la vi eso eso es así y sobre la escena post créditos tío pues es que no tengo ni idea de verdad no puedo hacer teorías no puedo decir nada yo tampoco le vi el significado dije ah bien pues vale te quedas así pues vale ahí está que te la puedes perder que te la puedes yo que sé no sé que 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 quieren hacer otra otra no sé es que no pero ¿y de qué te sirve? no le veo tampoco mucho el significado a esa escena post créditos aparte que aparte que la lógica es ¿por qué te ibas a ese dial que está roto encima? ¿para qué lo quieres? ¿qué quieres demostrar con él? si es un dial de dial roto ¿qué vas a hacer con ese dial roto? no sé no sé es como es muy extraño más luego también te digo que la escena final del misil ¿no te pareció un poco sosa? a mí sí me lo pareció porque es como que no se ve oye recuerdo que en el original sobre todo veíamos volvemos a las mismas sí la torre del reloj como como caían pedazos y todos los zombies también así y aquí no vemos eso aquí solamente vemos como una ciudad a lo lejos hacia así y se acabó lo que se daba yo tengo que decir que que a pesar de que de que sí que hubo un enfoque un cambio drástico en la saga yo la verdad desde siempre he pensado que Resident Evil marcó un antes y un después desde la caída de Raccoon City y creo que en cuanto a la historia ya no digo jugablemente ya no digo tal pero digo que en cuanto a la historia y en cuanto y a cómo la supieron enfocar después de ahí que ahora parece que quieran estar reiniciando todo constantemente ellos son conscientes de que después del 3 bueno después del Code Verónica diría yo más bien vale la historia de la saga cae para abajo cae para abajo y se nota que no están los creadores los de las primeras entregas ahí que son los que es que a ver entiendo que que el juego vale tiene sus años la saga tiene sus años pero a nivel de historia de argumento los originales plasmaban muy bien eso bastante más bastante más entonces claro en el 4 el 5 y el 6 siendo el 4 por ejemplo un juego de los que más me gustan vale porque es uno de los juegos que más me gustan el 4 es un juego divertidísimo con un ritmo trepidante la jugabilidad es muy buena sí señor y lo que es lo divertido no se lo quita nadie pero la historia es que es un juego que ha marcado a otros a otras sagas incluso exactamente que no tiene nada que ver con Resident Evil con el tema del enfoque en la cámara en el hombro como lo llaman cámara en el hombro se le debe mucho se le debe muchísimo a Resident Evil 4 y sin que mi cami lo sabe eso es verdad porque la cámara entonces a ver la historia está en si es cierto que a nivel de personajes a nivel de historia y demás y tramas los de los primeros juegos son mejores mucho mejores mucho mejores luego cada uno tenemos nosotros nuestro favorito para mí yo siempre lo diría que como el remake del primero el que salió primeramente en Gamecube el de la mansión como ese ninguno no hay nada pero por ejemplo el remake del 2 me parece un juego sobresaliente a mí también este remake del 3 me gustó mucho pero lo considero algo inferior y Code Verónica también me gustó mucho sí Code Verónica Code Verónica de hecho bueno nos dejamos uno que para mí también estaría ahí lo que pasa que bueno ya si te gusta más el hablo de Resident Evil Shadow ¿vale? ah bueno sí sí verdad es que ya Resident Evil Zero nunca parece que lo tengo como olvidado no está mal pero desde luego que no es de no es de mis favoritos o sea sí es cierto que por ejemplo a ver técnicamente al usar el mismo motor gráfico que usaron en el primer Resident Evil los escenarios son la leche pero a mí el tema de los baúles el que tengas que ir dejando objetos por ahí luego se hace un poco caótico ¿vale? y el tema de los dos personajes está bien pero ninguno de los dos ni siquiera Rebeca tiene el carisma que puede tener un Chris Redfield puede tener un lío no 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 una Claire o una OG ¿vale? muchísimo menos a mí lo que me llama la atención de Resident Evil Zero aunque a otros pues como a ti ¿no? que te parezca frustrante el hecho de que no hubiera un baúl a Meso no sé le daba un toque estratégico que estaba guay y también tener dos personajes y que cada uno tuviera sus por así decirlo habilidades es decir Rebeca podía mezclar hierbas y en este caso Billy no entonces como que se compaginaban los dos muy bien si es verdad que llevar a dos personajes en un juego de aquella época y por cómo estaba hecho y sobre todo ahora con el control digamos este mejorado de los remaster es más fácil yo no me quiero imaginar la gente que tuvo que sufrirlo con el control tanque llevar a dos personajes cada dos por tres te estarían matando seguro de hecho dicen que Resident Evil Zero es uno de los más difíciles de la saga y estoy totalmente de acuerdo porque es que sea la munición que da gusto también si la munición no es que no es que se encuentre frecuentemente y además tienes que pero aún así Félix yo creo que la temática me parece más flojo que los cuatro primeros con los cuatro primeros yo pongo a Cove y Verónica como el cuarto porque a partir de Resident Evil 4 es como otra la saga tiene como dos vertientes claras tenemos la vertiente más clásica con los cuatro primeros juegos yo siempre digo cuatro porque Resident Evil Cove y Verónica porque no está numerado realmente es el cuarto juego es el cuarto yo lo considero así entonces los cuatro primeros juegos más este Resident Evil Zero de los o sea de los cinco primeros juegos de la saga incluyendo al cero a mí me parece el que menos me gustó de todos amigo pero me gustó y es un tiene es un gran Resident Evil tiene su pool tiene su zona de exploración quizá para desde mi punto de vista el tema de los objetos se hace un poco pesado que te has dejado un objeto te has que volver sobre todo la primera vez la primera vez la primera vez sí que es verdad que es muy tedioso porque por ejemplo que no sabes si vas a volver a pasar por ahí donde has dejado el objeto el gancho te ocupa dos huecos el gancho te ocupa dos huecos no tienes más huecos para para ampliar para ampliar son esos huecos y punto pelota entonces claro si es verdad que en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo más luego había enfrentamientos con sus jefes que tú decías joder aquí voy a tirar la munición que da gusto y es que es verdad el juego a mí por lo menos la primera vez son de esos juegos de ensayo y de error y de repetir varias zonas porque sabes que has gastado demasiada munición lo que era un clásico de Resident Evil vamos para que no vamos a engañar cuando yo jugué la primera vez el remake del 1 había zonas en las cuales que prefería morir porque sabía que iba a morir y me tocaba repetir a lo mejor ciertas secciones porque sabía que había gastado demasiada demasiada munición no sé si a ti te pasó eso que a lo mejor tenías otro enfoque y además lo más cabrón que a mí me pareció por parte de Capcom es que tú aquí cuando jugabas al remake tú a los zombies que veías les disparabas y les tirabas al suelo y luego de repente te encontrabas un documento que te decían que podían revivir y ser más fuertes y tú vale o sea cabrones esto lo podías haber dicho antes ¿no? porque yo de lo de los Kings of Heds lo descubrí porque uno se levantó y me puso a caldo ¿sabes? así de claro no sé no sé si te pasó a ti eso sí sí efectivamente es que esos son todos los puntos geniales que tienen ya hablaremos un capítulo especial al primer Resident Evil con sus Kings of Heds y con todos sus enemigos porque ese remake para mí me pareció una pasada absoluta más teniendo en cuenta que es un juego que salió en el año ¿qué año salió el remake en Game Club? salió en el 2000 2002 2002 ¿no? fíjate para el 2002 el juego que se cascó cascó de la marinera menudo juegazo macho eso fue increíble además que lo bueno que tiene ese remake es que crees que sabes cómo es la mansión pero no tienes ni idea no tienes ni idea vamos porque te engañan totalmente en todas y absolutamente todas las partes están magistralmente hechas el hecho de simplemente volver hacia atrás en una zona porque tú por ejemplo si te acuerdas en el Resident Evil original tú ibas por un pasillo en el que te aparecían unos perros conforme saltaban las ventanas aquí no aquí te dan un pequeño sustito diciéndote que se ha partido medio cristal tú pasas tranquilamente ay amigo como se te ocurra volver por el mismo pasillo saltan los perros y no te lo esperas eso es lo que yo digo que me falta tío últimamente de todas formas Feli ya hablaremos haremos un especial con el primer Resident Evil porque tiene que estar tenemos que hacer una charlita sobre el primer Resident Evil porque es magistral es tremendo me encanta bueno Feli que yo creo que hasta aquí hoy Resident Evil 3 Remake que volvamos a decir hemos sacado quizás todos los puntos negativos que ha tenido el juego pero desde nuestro punto de vista y hablo también en el nombre del amigo Feli de Zarkand Games que a él también le ha gustado mucho es un juego que tiene mucho ritmo corto eso sí quizás nos hubiera visto nos hubiera faltado como fan de la saga algunas zonas clásicas que en el juego original estuvieron que aquí no pero aún así creemos que es un juego que merece mucho la pena bastante y que yo personalmente lo recomiendo ¿vale? y yo incluso incluso aquellos que bueno pues que la saga Resident Evil quizás no sea gusto fuerte hay gente que no le gusta el tema de los puzzles de dar muchas vueltas y tal a lo mejor a aquellos les va a gustar más porque es un juego que va más directo más directo mira este juego este juego aparte mira hablando de otra cosa positiva ya que nos ponemos es un juego que perfectamente te puedes poner una tarde y disfrutarlo y con las municiones finitas con lo que quieras disfrutarlo de los diferentes modos para eso sí que para eso sí que te sirve para una partida así esporádica ¿sabes lo que te digo? o sea no para directamente o ya si quieres telepasas o como quieras pero vamos para lo que para lo que vienen siendo esas partes en las cuales que si lo quieres jugar en una tarde por lo corto que es te lo puedes hacer en una tarde tranquilamente y luego jugarlo en diferentes modos en esa parte pues sí tiene ese toque rejugable y eso es lo que a lo mejor a la gente le puede gustar tanto y no tanto backtracking y no tanto puzzle es que claro también hay que pensar en la diferencia de generaciones de jugadores que hay jugadores más clásicos como tú y como yo que nos gustan los juegos de una manera y a lo mejor los jugadores de ahora les gustan de otra o un punto medio es que claro eso tampoco ni tú ni yo lo podemos juzgar porque claro cada uno para gusto los colores claro exactamente por eso digo que a mí no me importa que en un remake se cambien cosas pero todo lo que todo lo que he dicho es lo que yo pienso porque a mí es que este Resident Evil 3 lo sabe bien Oscar es un juego que me marcó muchísimo porque yo este juego lo jugué de una manera muy especial valga la redundancia o sea yo cuando era pequeño este juego salió en el 99 creo que aquí a España llegó en el 2000 junto a Dino Crisis o por ahí le van a andar los dos sí por ahí andaría exactamente por eso entonces qué pasa que yo tenía en ese momento 11-12 años vale qué pasa que ese juego lo tenía porque todo el mundo sabemos que en la época de Playstation cuando éramos unos mocos pues no nos quedaba más remedio que piratear la consola porque no teníamos dinero para comprar todos los juegos tarrinas y tarrinas de CD's tarrinas y de CD's bueno pues ese le tenía este Resident Evil 3 le tenía un primo mío y todos los viernes iba a su casa a jugarle exclusivamente los viernes quedaba con él iba a su casa y por la noche después de cenar junto con mis tíos que mis tíos también quedaron encantados con este juego y mira que no eran digamos jugadores asiduos sino todo lo contrario pero que este juego por lo visto les gustó y esa experiencia tío de coger y estar pues ya te digo después de cenar estábamos pues a lo mejor jugando una hora y media dos horas y el juego fue como fue como una historia como una serie por capítulos porque lo jugábamos ya te digo todos los viernes y entonces como el juego pues tenía una duración de unas ocho horas la primera partida ¿vale? lo que más o menos nos duró a nosotros pues estuvimos pues prácticamente un mes jugándolo y claro la manera de jugarlo el cómo resolvíamos los puzzles entre todos el cómo nos acojonó Nemesis las veces que nos mató todo son juegos que te marca y que te dan lástima que veas a día de hoy Resident Evil 3 en 2020 y que sientes la sensación de que podrían haber hecho las cosas pues muchísimo mejor porque esa es la sensación que tiene mucha gente que podrían haber aprovechado la oportunidad de que van a hacer un remake hacer un remake redondo y está desaprovechado por ejemplo y el que está desaprovechado ese es un problema pero bueno salieron así las cosas y ya digo es un juego muy divertido pero como remake para mí no no puedo considerar que sea un remake ni siquiera una reimaginación como dice la gente no es que es una reimaginación no hay muchas cosas que faltan para que sea hasta incluso una reimaginación porque si es una reimaginación directamente pues no me pongas allí ponme a otro personaje ponme a Nemesis y ya está y hacemos otro juego distinto no sé porque es que es que no lo estás estás haciendo una reimaginación de un juego que se llama Resident Evil 3 y lo que la gente espera por mucho que me digan que es reimaginación no es esto no es esto que hemos visto sino todo lo contrario sí puedes cambiar cosas como digo pero respeta otras esa es la opinión que yo tengo muy bien pues hasta aquí nuestra pequeña charlita sobre Resident Evil 3 amigo Zarkan de Zarkan Games espero que bueno pues te veamos más a menudo por aquí de charlitas cuando quieras tenemos una que sí una que sí fija por hacer que es la del primer Resident Evil muy madre y bueno pues en esta sección del canal iré invitando a más gente o otros propietarios de otros canales que también pues hayan jugado ciertos juegos y que podamos hablar charlar con ellos sobre bueno múltiples juegos no tengo todavía muy decidido cuáles serán pero sí por lo menos tengo uno más que traer que estoy jugando actualmente que es Final Fantasy 7 Remake cuando ya lo complete y demás tendremos que tener una charlita sobre este Final Fantasy 7 Remake y nada más por mi parte agradecerte que hayas estado aquí amigo Félix muchas gracias a ti por invitarme os dejaré bueno es que el canal de ¿qué está pasando con tu canal? explícanoslo le estás haciendo una puesta a punto y ahora mismo está cerrado correcto efectivamente lo que estoy haciendo es preparar material con mucho tiempo de ventaja por el trabajo que yo tengo que es teleoperador y que prácticamente estoy todo el día trabajando estoy todo el día con el ordenador y muchas veces se me hace complicado después de estar 8 o 9 horas con el ordenador luego ponerme a jugar porque estoy demasiado cansado mentalmente y más cuando trabajas de atención al cliente entonces estoy aprovechando sobre todo estos días que tengo de vacaciones para preparar material con mucha ventaja y luego aparte también tengo pensado lo que es lanzar el canal oficialmente el día 31 de julio y tú te preguntarás ¿por qué en esa fecha? pues porque coincide que es mi cumpleaños y entonces año nuevo vida nueva un poco buena iniciativa sí señor un poco ese enfoque ¿me entiendes? entonces por eso quiero traer pues mucha variedad y para eso pues teniendo ese margen yo creo que va a ser más que suficiente de hecho Final Fantasy 7 lo estoy lo estoy digamos grabando a la vez que lo voy jugando y y ahí está ahí está la serie que está puesta a punto y con muchas cositas y curiosidades que voy contando que son cosas que a mí me gustan mucho hacer y me gusta comentar muy bien pues dejaré por lo menos en la descripción del vídeo el enlace a tu twitter por si te quieren contactar perfecto y nada más amigos como siempre digo agradeceros que hayáis estado aquí echando el ratillo escuchando una charla sobre Resident Evil 3 que una vez más vuelvo a decir es un gran juego aunque hemos sacado un poco los puntos más negros que tiene el juego y es esa esa sensación de lástima de que quizás se podía haber hecho un remake un poquito más redondo aún así un gran juego pues nada más Félix gracias por haberte pasado a todos vosotros que estáis ahí escuchando agradeceros mucho y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal todos cuídate mucho Félix igualmente cuídate Oscar y lo he dicho muchas gracias porque encantado de estar en tu canal un saludo venga pues que tengáis buena tarde chicos nos seguimos viendo por aquí cuidaros mucho ¡Suscríbete al canal!